...de la sección de mejoramiento continuo de la División de Seguimiento e Información Ambiental de la Superintendencia de Medio Ambiente y es punto focal del proyecto Triangular en Chile. Jorge. Muchas gracias, Gloria. Hola a todas y todos. Espero que estén muy bien. Es un gusto tenerlos en esta instancia. Voy a partir agradeciendo a quienes han hecho posible esta iniciativa desde la postulación a estos fondos hasta la ejecución. En específico, estos fondos o este proyecto en particular viene a partir de una cooperación triangular, donde las partes son Perú, Chile y Alemania a través de la EGIZ y son fondos que apuntan precisamente a fortalecer el fortalecimiento técnico, tecnológico y la gestión del conocimiento orientada a la fiscalización y el cumplimiento ambiental. Eso básicamente en síntesis. Comentarles además que el proyecto ha desarrollado cuatro líneas de trabajo. La primera tiene que ver con el fortalecimiento técnico de la fiscalización ambiental, respecto del cual se desprenden talleres, como este en particular, manuales de fiscalización, cursos de intercambio de experiencias, etc. La segunda línea de trabajo tiene que ver con la implementación de herramientas tecnológicas orientadas a la supervisión y vigilancia ambiental. Ahí pretendemos trabajar algo específicamente en biodiversidad. La tercera línea de trabajo tiene que ver con la optimización de procesos y en particular nos orientaremos a la denuncia ambiental y también a metodologías para estimación del daño ambiental. Por último, la cuarta red lo que busca es ampliar, de hecho, el quehacer o los productos de esta iniciativa a los países miembros de la red Lafica. Y en ese contexto en particular es que se desarrolla el presente taller. Eso muy en síntesis, nuevamente agradecerles tremendamente la instancia a quienes van a exponer, a quienes han organizado, etc. Y por mi parte dejar algunas palabras para Andelka, para que precisamente abonde en el apoyo o el trabajo conjunto que pretendemos establecer con Red Lafica a partir de este proyecto en específico. Eso, muchas gracias. Muchas gracias Jorge. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos y todas. Esta actividad se enmarca también en el programa de actividades de diálogos de Red Lafica. Y bueno, este año Chile tiene la presidencia pro-tempore de Red Lafica. Así que quería agradecerles a todos los asistentes de la red a esta actividad y en especial a Profepa por ser los presentadores en esta oportunidad. Los invito a todos los países a participar, a contactarse con nosotros para poder seguir desarrollando en el año todas estas actividades y poder ir conociéndonos más y poder ampliar y profundizar todos los temas que nos interesan como instituciones abocadas al tema de fiscalización, supervisión ambiental. Le voy a dar la palabra a Rafael Coelho. Van a presentar también a Angel Tapia y Bogar Cruz de Profepa. Nos van a presentar un taller sobre manejo y supervisión ambiental a tiraderos a cielo abierto de residuos sólidos. Quería agradecerles mucho su presentación de antemano. Y también comentarles que vamos a desarrollar este taller primero presentando y dejando al final un espacio para consultas y algunos comentarios. Para ello, necesitamos que en el chat vayan adelantando algunas consultas que vayan surgiendo en el momento. Y si al final tienen alguna intervención, utilizar la reacción, levantar la mano y así les habilitamos el micrófono para que puedan intervenir. Así que le doy la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a todos, Jorge. En particular, de verdad, agradecer la oportunidad de fortalecer esta vinculación e intercambio de experiencias. Hemos participado en... Creo que aprovechar estos proyectos, la interacción entre diferentes países, el intercambio de experiencias. Creo que la atención a los problemas ambientales, particularmente el que vamos a observar hoy, es poner atención para atender a algo que cotidianamente y que día a día vivimos en diferente magnitud en cada uno de nuestros países. Lo que vamos a presentar hoy, para no extenderme mucho, es un panorama general de la situación que tenemos, de que conozcan la magnitud de la infraestructura, que conozcan situaciones en ocasiones similares a lo que ustedes también están abordando. Y en entender la complejidad de los temas que a veces de manera legal o técnica no encuentran una sinergia para atender de manera contundente, oportuna y efectiva la problemática. Entonces, si me permiten, vamos a comenzar. Un servidor, Rafael Coelho García, trabajamos en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que coincidentemente estamos a una semana de que la institución cumpla 30 años ya en su actuación en materia ambiental. Y este es uno de los temas que nos ocupa en las últimas fechas por la complejidad que tienen. En esta lámina, prácticamente lo que ustedes pueden observar es el contexto de la integración del sector ambiental en la parte federal. Me voy a referir a lo que está del lado izquierdo, lo que abarca medio ambiente. Tenemos subsecretarías que se encargan de establecer esta política ambiental. Tenemos una subsecretaría que se encarga de la normatividad ambiental y que es un tema que se va a abordar más adelante, la norma 83. Y tenemos una subsecretaría de gestión que se encarga de todas las autorizaciones en el contexto de la atribución federal en muchas temáticas. Nosotros usam a partir con un vez más de gustos de la pandemia que contratamos a existir un projeto ambiental y que se está escuchando en la parte federal. En la parte central… Rafael, disculpa. No se ve avanzar la presentación, si es que… Sí, dime. No vemos avanzar la presentación. No la está viendo. Vemos solo la parte inicial. Creo que tienes que avanzar la presentación desde la misma reunión, la imagen que se ve en la reunión. Sí, lo estoy haciendo así, estoy viendo. Ah, es que creo que ustedes la están moviendo, ¿verdad? ¿Ustedes la pueden manipular? Podemos manipularla, pero no la hemos movido. Este, es que yo aquí la muevo y sí veo que avance. No sé la presentación, ¿tú la tienes ahí? ¿Tú la tienes ahí? ¿Tú la tienes ahí? Ah, dice por ahí, bien, bien. No sé si alguien más ve o somos nosotros acá que estamos con una colección. Quizás está cambiando un pedo. Yo también veo la lámina inicial, pero efectivamente la puedo hacer avanzar desde acá. Ahorita estoy en la lámina 3. ¿No la ven ustedes? No, yo veo solamente la lámina inicial. Danos un segundo. Bueno, aquí estamos nosotros acá en la cocina. Hay varios que dicen que la... Continúan nomás, Rafael. Vamos a ver qué ocurre. Puede ser la señal que tengamos acá en Chile. Así que continúa nomás, Rafael. Bueno, hay que decirles que la ley chica... Este, creo que falta algo de sincronización, pero continúo, este... Una disculpa por esta falla. Después de ver la parte que se encarga de la normatividad, de la regulación, bueno, ya vienen los órganos que se encargan de la supervisión e inspección, particularmente la Procuraduría, este, que tiene, que abarca prácticamente todas las materias ambientales y comparte lo que es descargas de aguas residuales con la Comisión Nacional del Agua, la CONAM y la CEA, que ya tendremos oportunidad de platicar de ello. Y tenemos unos órganos desconcentrados, particularmente el INTA y el INEC, que se encargan de hacer los estudios relacionados con las diferentes problemáticas y que derivado de un trabajo que se refiere en la parte final de esta lámina, el INEC, se establece parte de la información que obviamente sirve para estructurar las políticas públicas, que es diseñar el aspecto normativo y a los entes que nos encargamos de la inspección y supervisión, pues dirigir parte del trabajo. Del lado derecho tenemos a los gobiernos estatales y municipales. Hablé en primera instancia del gobierno federal, que establece las normas oficiales mexicanas que tienen aplicación a nivel nacional y que son obligatorias. Y después viene nosotros dividido, ahorita lo vamos a ver en un mapa, gobiernos estatales y además gobiernos municipales. Ellos, por autonomía, también tienen la posibilidad de establecer sus propias regulaciones y aspectos normativos, que no pueden ser menores a los que dictó ya la autoridad federal, pero sí pueden ser más estrictos. Entonces, aquí viene una concatenación y una vinculación de atribuciones, particularmente en el tema de residuos, donde hay líneas divisorias en el aspecto de qué es lo que le toca a cada quien trabajar. El tema de residuos no necesariamente lo atiende de manera completa la federación. En la siguiente lámina, no sé si ya están viendo un mapa de México, no sé si están viendo un mapa, Adelka, Gloria. Sí, lo veo en la presentación, no hay problema. O sea, a mano, ¿no es cierto? No sé si a nivel nacional también hay alguien en Chile con los mismos problemas o hay una buena sincronización. Los que nos han comentado en el chat no han tenido problemas. Así que vamos a ver aquí. O sea, es un problema técnico. ¿Está bien el cambio? No. Este, si me ayudan, Adelka, estoy en la lámina 4. Este, está la República Mexicana. Aquí lo único que quiero resaltar es números para que vayamos conceptualizando la magnitud de lo que vamos a abordar. México hasta este año, estadísticamente tiene poco más de 128 millones de habitantes. El país se conforma por 32 entidades federativas y la Ciudad de México es donde se concentra, no sé si me están ayudando allá, donde se concentra todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Este... Ah, tenemos ahí un problema. Ángel, disculpa, tomaste el control de la pantalla, ¿verdad? Sí. Este, perdón, ya pueden ver la lámina 4. Sí, perfecto, ahí se está muy bien. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. En esta lámina 4, para recapitular rápido y no abordar mucho tiempo, refería yo que el país se conforma por 32 entidades federativas y 2,458 municipios. En esto, en un promedio per cápita para residuos sólidos municipales, que también aquí los manejamos como residuos sólidos urbanos, más o menos la generación es de casi un kilo de estos residuos por habitante al día, lo que nos da un promedio de casi 120 mil toneladas diarias. De estas, a nivel nacional, se recolecta aproximadamente el 84%. Simplemente hablar de recolectar, eso no implica que se lleve un adecuado manejo, pero 84% de acuerdo a las investigaciones. En la parte superior derecha, que ustedes ven ahí y en el mapa, se alcanzan a ver las diferentes tonalidades, se ven los porcentajes en los que se aborda esta recolección. Lo mínimo es 82%, lo máximo es hasta el 98.9%. No hay quien, ninguna entidad, que abarque el 100% de la recolección. Y lo importante aquí es el siguiente número. Para poder abordar todo esto, existen 2,203 sitios de disposición final, que no quiere decir que todos sean sitios adecuados de disposición. En la siguiente lámina, lo que nosotros ya vamos a abordar es la infraestructura. Para la cantidad de toneladas, 120 mil toneladas diarias, a nivel nacional estoy hablando en números, existen poco más de 16,600 vehículos de recolección. No todos, como observarán, solo el 60% de ellos tienen un sistema de compactación. 30% ya tienen más de 25 años de servicio. Y aún así, con esto, se habla de una recolección del 84%. Tenemos estaciones de transferencia de residuos, 127, y estas están ubicadas en 112 de los municipios que tiene el país. Por eso, para mí es importante que tengamos presente el número de municipios que refería en un inicio, que son 2,458. Entonces, para llevar a cabo la transferencia de estos residuos, estamos hablando de 112 de 127 instalaciones. Y esto, obviamente, lo vamos a encontrar en poblaciones que tienen más de 100,000 habitantes, pero no en todas, solo en el 50% de ellas. El acopio, antes de llevarlo a su disposición final, tenemos 173 centros de acopio en 63 municipios. Una recolección separada, pues más o menos una continuación o una estación de transferencia, solo lo llevan a cabo 144 municipios. Y para el tratamiento y revalorización de estos residuos, existen 47 plantas a nivel nacional. 26 de ellas llevan a cabo la separación para poder hacer el reciclaje. Solo 5 de ellas tienen aspectos de trituración. Y así, como lo observan en la pantalla, compactación, compostaje y proceso de biodigestión para todos aquellos residuos orgánicos. Repito nuevamente, el número de sitios de disposición final son los 2,203 y en todos, en mayor o menor magnitud, se lleva a cabo la petena de residuos. Es decir, siempre vamos a encontrar gente, les digo, en mayor o menor medida en estos sitios para estar recopilando, recolectando basura y haciendo separación en la misma. En esta otra lámina, en estos sitios de disposición final, y aquí es a donde ya vamos a empezar a abordar la diferencia entre rellenos y sitios de tiraderos a cielo abierto, de estos 2,203, 1,475 son para aquellas generaciones de menos de 10 toneladas por día. Es decir, los vamos a encontrar en la mayoría de los municipios que se distribuyen a nivel nacional en zonas más alejadas. 457 de 10 a 50 toneladas, 109 de 50 a 100 y solo 162 sitios para poblaciones donde se generan más de 100 toneladas por día. Ahora, cuando hablo de este tema, no quiere decir que sea una sola población. Muchas veces, en algún sitio, confluyen varios municipios que en suma total pueden abordar cualquiera de estas cantidades. En la infraestructura que tienen ya de lo que es un relleno sanitario, un sitio de disposición adecuado, como establece la regulación, de los 2,203, solo 267 cumplen con todos esos requisitos. Es decir, tenemos 1,936 sitios que se podrían considerar entre tiraderos a cielo abierto y otros que no cumplen con todas las especificaciones. Tenemos una gama muy amplia de sitios que tienen parte de infraestructura, otros no la tienen incompleta. Entonces, independientemente de que haya yo referido que se recolecta el 84% de toda la generación de residuos, con esta infraestructura nos vamos dando cuenta lo disperso que conlleva el manejo de esta basura y todavía se complica más si en la parte final de la lámina ustedes pueden observar que hay 1,440 sitios que tienen menos de un año de operación y generalmente son tiraderos a cielo abierto, muy poco relleno sanitario o sitios de disposición adecuado y hay 445 yéndome al extremo que prácticamente están llegando al final de su vida útil. Entonces, el panorama en México se aborda desde la perspectiva federal pero hay que trabajar muy de cerca con los gobiernos estatales y municipales que en competencia y atribuciones todos tenemos injerencia en la atención de esta problemática. y en la última lámina antes de pasar al siguiente tema esta es una composición porcentual de promedio de los residuos sólidos municipales que se generan en México. Es un promedio tenemos zonas urbanas tenemos zonas rurales tenemos zonas mixtas entonces la composición de la basura también implica el cómo se establece la infraestructura para el manejo adecuado de estos residuos. Yo dejaría aquí mi primera participación en haber establecido un contexto general y le pediría al ingeniero Ángel que ya se aboque al siguiente tema que corresponde a la a la parte de de regulación nos vemos en un en un momento más ¿me puedes controlar ahí? No porque se la tiene Ah, entonces yo Ajá Bueno, adelante Buenos días ¿me escuchan? Sí, se escucha bien Ok Vamos a hablar ahora sobre la regulación ambiental federal y local Para esto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con relación a la anterior con relación a la a la a la norma oficial mexicana 083 en Barnat 2000 2003 este como autoridad responsable estamos considerados dentro de de dicha norma para poder verificarla al igual que los gobiernos de los estados principalmente de hecho los gobiernos de los estados son los que tienen la principal responsabilidad de realizar la verificación del cumplimiento de esta norma sin embargo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realiza actos de inspección realiza los actos de inspección principalmente en atención a denuncias que se hayan presentado ya sea a un a un a un relleno sanitario que cumple con las especificaciones de esta norma o a un tiradero a cielo abierto bien vamos vamos a a verificar la siguiente este vamos a hacer una diferencia en lo que son residuos peligrosos en lo que son residuos sólidos urbanos y lo que son residuos de manejo especial residuos peligrosos son aquellos que tienen alguna de las características este ya sea corrosividad reactividad explosividad toxicidad o inflamabilidad o que tengan agentes infecciosos como es el caso de los residuos hospitalarios estos son de competencia federal y sin embargo lo que verificamos en la parte de inspecciones a rellenos sanitarios o tiraderos a cielo abiertos es en el caso de que haya presencia de este tipo de residuos bueno este en la visita de inspección se levantan las actas correspondientes y en su momento si los responsables de la operación de los rellenos sanitarios no cuentan con las autorizaciones o permisos para recibir residuos peligrosos serán sancionados en procedimiento administrativo con una parte probablemente con una clausura y por una sanción administrativa o multa bien los siguientes residuos los residuos sólidos urbanos conocidos como basura que al que se desechan de los hogares comercios en vía pública envases empaques restos de comida lo que resulta es la limpieza de las calles o lugares públicos son los que se envían a los rellenos sanitarios que cumplan con las especificaciones de la norma así como los residuos de manejo especial que en nuestro país son producidos por grandes generadores sin que tengan características de peligrosidad o que sea un residuo sólido urbano este y también dentro de estos este las entidades federativas y los municipios son los encargados del manejo de estos residuos este bien la parte de la norma la que sigue la parte de la norma si quieren la que sigue y luego regresamos la parte de la norma la que sigue y luego regresamos la parte de la norma tiene como objetivo estable del sitio diseño construcción operación monitoreo y clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial bien entonces dentro de la verificación de esta norma se tiene especial interés en el caso de que intervenga la procuraduría en la inspección a un relleno sanitario que la construcción de este más bien que la selección del sitio cumpla con varias de las especificaciones que están señaladas en la norma principalmente que no deben ubicarse en zonas de marismas manglás lógicas este asimismo la distancia y ubicación de un sitio de disposición final con respecto a cuerpos de aguas superficiales con cauce continuo por lagos y también en algunos pozos que tengan para consumo humano no debe ser de este de bueno el mínimo debe de ser 500 metros de distancia deben de realizarse estudios geológicos deben realizarse estudios hidrológicos debe de realizarse una estimación de la generación de biogás y la generación de lixiviados que se van a tener principalmente son de las restricciones en las que ponemos interés para poder verificar este el cumplimiento de esta norma durante la operación verificaremos principalmente la parte de lo que es principalmente el la generación este captación este conducción y recirculación de los lixiviados el anterior dije bien la norma oficial mexicana 083 marna 2013 fue publicada aquí en México el 27 de enero de 2005 y entró en vigor 60 días posteriores a su publicación hay un punto específico de la norma que es la sección 11 en la que se establece una condición muy importante que una vez que haya entrado en vigor la norma los sitios de disposición final deberán de pegarse a la misma dos más que quiere decir esto que hay sitios que probablemente no estaban este la que se que hay sitios que posiblemente no es o no o no tenían todas las condiciones o características establecidas en esta norma y por lo tanto tendrían que apegarse a a las especificaciones que se manejan en esta norma para poder seguir operando de hecho la norma establece en el punto 11.2 que entrada en vigor la norma no podrán seguir operando los sitios o rellenos sanitarios que no cumplan con esta norma a menos que regularicen su situación que quiere situación por los aspectos técnicos y especificaciones de la norma y también dice que en un periodo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor esta norma que para nuestro caso sería el 27 de enero del 2006 la entidad responsable de la instalación elaborará y someterá a la aprobación de las autoridades competentes un plan de regularización del sitio de disposición final cuyas acciones y medidas que se juzguen necesarias que incluya las acciones y medidas necesarias con el fin de cumplir con los requisitos de la norma la que seguir bien este esta este plan de regularización este plan de regularización va a ser presentado en este caso ante ante los gobiernos de los de los estados que son los responsables en su momento de autorizar la operación del sitio para disposición final de residuos sólidos urbanos que es quien les da la autorización en materia de impacto ambiental únicamente si la autorización de impacto ambiental la tendría la la naturales sería en los casos en que el sitio de disposición final de residuos peligrosos se encontrará ubicado en una zona federal en un área natural protegida este o que hubiera necesidad de realizar cambio de uso de suelos por la instalación del relleno sanitario en una zona forestal y por algunas otras de las restricciones que se manejaron este con respecto a humedales humedales esteros marismas manglares pantanos estuarios este y recarga de acuíferos este y ozonas arqueológicas tendría que ser la semarnat la secretaria de medio ambiente y recursos naturales quien emitiera este la autorización mediante el la anterior mediante la anterior mediante mediante la autorización en materia de impacto ambiental y aquí dice que una vez presentado el plan de regularización ante las autoridades competentes ya sea ante el gobierno del estado o ante la semarnat se adoptará una decisión no mayor a seis meses sobre la cancelación o autorización para continuar con las operaciones del relleno sanitario con base al plan de regularización este y de lo dispuesto en la norma qué quiere decir que si un relleno sanitario no contaba con un sistema interno o de inicio de captación de captación conducción y manejo del delixiviados tendrían que proponer las acciones técnicas a realizar para subsanar este esta falta de este sistema y realizar adecuaciones necesarias para poder cumplir y apegarse lo más posible a la norma también también en la misma norma nos establece que las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para cerrar las instalaciones que no hayan obtenido la conformidad con esta norma la autorización para continuar con la operación principalmente es que hemos llegado a algunos casos de este tipo dentro de la parte de procedimientos de inspección en los que hemos encontrado que no cumplen los rellenos sanitarios que no han presentado su plan de regularización o en el caso de encontrarse con tiraderos o botaderos como se conocen en algunos lados a cielo abierto sin contar con ninguna de las condiciones técnicas y de seguridad que se encuentran señalados en la norma oficial mexicana 083 en magnat 2003 la que sigue ok la observancia como mencioné corresponde a la semarnat por conducto de la procuraduría federal de protección al ambiente así como a los gobiernos estatales y municipales en este caso antes era distrito federal ahora es municipio de ciudad de méxico en el ámbito de sus respectivas competencias bien dentro de las competencias la autorización en materia de impacto ambiental en caso de encontrarse en una zona federal corresponde a la semarnat en el caso de encontrarse fue una de horas de un área federal que sea de competencia de la secretaría de medio ambiente y recursos naturales la competencia para admitir la autorización por medio de la de la autorización en materia de impacto ambiental corresponde a los gobiernos estatales los municipios únicamente tienen bajo su 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 obligación el realizar la recolección y la disposición de residuos sólidos este urbanos o de manejo especial en rellenos sanitarios que serán operados por los municipios o subcontratar que que hayan subcontratado una empresa externa pero la responsabilidad de lo que es la selección del sitio construcción y operación del relleno sanitario corresponde al municipio este las violaciones este al incumplimiento de la norma se sancionan aquí en nuestro país conforme a la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente sus reglamentos y la ley general para la prevención y gestión integral de residuos y demás ordenamientos jurídicos aplicables este los incumplimientos y sanciones son sancionados ocasionalmente con clausuras parciales a efecto de que traten de regularizar o mejorar las características este de de sus instalaciones en aspectos técnicos y la operación de un relleno sanitario en ocasiones encontramos rellenos sanitarios que tienen no tienen a su sistema de 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 captación y conducción de aguas pluviales y los desvíos correspondientes para que el agua pluvial no entre al relleno sanitario ahí aplicamos una 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 medida correctiva de urgente aplicación a efecto de que se instale ese sistema de captación y conducción de aguas pluviales podemos en su momento imponer una clasura parcial suspender hasta el 50% parte de la operación y recepción de residuos y levantar esa clasura una vez que hayan cumplido con la medida a efecto de que con esta medida se evite que pueda haber algún daño al ambiente por este que entre agua pluvial de por escurrimientos en algunas pendientes o en algunas zonas de montaña donde se encuentren los rellenos sanitarios y puedan causar afectación a la operación de eslaves escurrimientos delixiviados arrastre de basura fuera del sitio de disposición final o relleno sanitario la que sigue bien que es un relleno sanitario es una obra de infraestructura que siguiendo los requisitos que marca la norma oficial mexicana correspondiente aplica métodos de ingeniería para evitar la contaminación del suelo del aire que se puede provocar con el manejo de basura debe de contar con todos los 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 sistemas de ingeniería este que en la construcción y parte para la operación que se establecen en la norma la que sigue bien este algunas de las principales características de los rellenos sanitarios en los que manejan residuos peligrosos residuos sólidos urbanos y de manejo especial consiste principalmente en que los residuos deben de ser deben de contar con en el en el relleno sanitario deben de contar con un frente de trabajo en el que se vaya haciendo la disposición de los residuos los residuos deben de ser debidamente compactados en ese frente de trabajo y deben ser cubiertos este con tierra para la distribución hemogenización y compactación de estos residuos antes de la colocación de residuos del suelo se debe preparar para prevenir la infiltración de líquidos lixiviados provenientes de la descomposición de los residuos utilizando materiales naturales o sintéticos al mismo tiempo se construyen obras de control y monitoreo de pozos de venteo y quemadores para el biogás y colectores para la captación de lixiviados esta infraestructura se utiliza cuando se prevé un ingreso de más de 10 toneladas de residuos por día bien la siguiente de acuerdo a esto tenemos una categoría para lo que son los rellenos sanitarios en nuestro país de acuerdo a la norma oficial mexicana 083 marla 2003 los rellenos sanitarios se caracterizan según la cantidad de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial que reciben diariamente tanto los domicilios comercios industrias pero que no sean peligrosos como los servicios de limpieza de calles lugares públicos la categoría A es para aquellos sitios que reciben más de 100 toneladas al día y que atienden a poblaciones mayores de 100.000 habitantes la categoría B en nuestro país son aquellos residuos en los que se reciben de 50 a 100 toneladas por día y con atención a poblaciones a poblados con 50 o hasta 120.000 habitantes la categoría C es para aquellos que reciben de 10 y menos de 50 toneladas y que se atienden a 12.000 o a 60 a poblaciones de 12.000 a 65.000 habitantes y la categoría D es aquella que es menor de 10 toneladas por día y se atiende a poblaciones menores a 15.000 habitantes de acuerdo a la categoría del relleno sanitario se van ampliando los requerimientos especificaciones técnicas que tendrán que realizarse en algunos casos para la categoría C no se le requiere que hagan estudios geológicos pero los hidrológicos sí y para la categoría se le piden todos los estudios tanto el topográfico el geológico el hidrológico se le requieren más especificaciones que tiene que cumplir con respecto a lo señalado en la norma la que sigue bien algunas acciones de inspección que hemos realizado a rellenos sanitarios o de manejo especial en algunas entidades del país tenemos aquí dos fotografías en la que estamos observando del lado izquierdo de la fotografía también que está a la izquierda se puede observar cómo está el frente de trabajo el frente de trabajo disponiendo los residuos en la parte un poco más a la derecha se observa también cómo está haciéndose la dispersión y compactación de los residuos en ese frente de trabajo en la parte del medio vemos cómo se está ya acomodando el material para hacer la cobertura de los residuos después de su disposición y ya en la parte derecha bueno en la parte del medio de la fotografía observamos cómo ya se está avanzando en la cobertura de estos residuos este dentro del frente de trabajo y al lado izquierdo de esa fotografía al lado derecho de esa fotografía observamos una celda en la que ya se realizó la compactación y cobertura de los residuos que son las partes de la operación que verificamos en la parte de atrás estamos observando lo que es son la laguna de oxidación y laguna de captación de lixiviados los lixiviados tendrán que ser reutilizados en el riego de caminos de tránsito de vehículos y maquinaria pesada y en lo que es la aplicación sobre la misma celda sobre los residuos que ya están depositados esto ayuda en cierta forma que haya una adición de las bacterias o microorganismos que se encuentran ya en el lixiviado para ayudar a acelerar lo que es la descomposición de los residuos que se están depositando en la celda y la otra parte tenemos una laguna de oxidación y evaporación en la que ocupa un mayor volumen del terreno pero donde se están depositando niveles de agua con espejos de entre 2, 3 hasta 5 centímetros que con esto ayuda un poco a la parte de la evaporación y el demás del lixiviado y el demás lixiviado se está recirculando adicionalmente en la fotografía del lado derecho en la parte baja podemos ver aquí una parte importante que comenté al inicio de una de las medidas de seguridad que hemos dictado en algunos sitios de disposición de residuos sólidos urbanos que es lo que es el canal de desvío de aguas pluviales en la parte baja se puede ver lo que es como una canaleta que en este caso está también recubierta con liner para poder evitar que haya alguna erosión hídrica sobre la cortina o sobre el talud de una de las celdas del relleno sanitario y sobre la parte exterior de lo que es el límite del área del relleno sanitario son visitas de inspección que hemos hecho en este caso a un relleno sanitario en aguas calientes que las condiciones de operación estaban bien con excepción de la canaleta para la captación y desvío de aguas pluviales que le fue requerida este es un relleno sanitario en otro estado en otro municipio también que las condiciones de operación este aparentemente son pequeños este pero pero lo que manejan en residuos es es prácticamente de de parte de la cabecera municipal del estado también hay municipios que tienen sus sus rellenos sanitarios hay rellenos sanitarios que aquí en el país les llamamos intermunicipales que abarcan y reciben residuos sólidos urbanos este y de manejo especial de diferentes municipios estos son en ocasiones rellenos sanitarios un poco más grande este la que sigue no salió bien este por ejemplo es un relleno sanitario también un municipio un poco más pequeño en Zacatecas que bueno dada la problemática social que en ocasiones se genera en algunos en algunos estados o municipios mucha de la gente se opone o los pobladores cercanos al tiradero se oponen a la operación de estos y en este caso tuvo que haber una por por una problemática social muy fuerte que a final de cuentas los ejidatarios que estaban protestando son los dueños de los terrenos que en los que se instaló el relleno sanitario pero este relleno sanitario corresponde a un municipio dentro del cual está inmerso la población que está protestando por la instalación del relleno sanitario sus argumentos son afectación y daño a los pozos de agua y las quejas que pusieron este fue tanto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aquí de nuestro país donde están reclamando ellos que se están violando sus derechos humanos que se están viendo afectados en sus pozos de agua en sus cuerpos de agua que utilizan para riego y bueno si se pudo o no se pudo determinar que esto era verdad o no era verdad este por la condición política tanto el municipio optó por cerrar el tiradero o el relleno sanitario aunque este cumplía con la mayor parte de las especificaciones que se establecen en la norma y aún así había iniciado operaciones recién la que sigan bien la disposición final de residuos peligrosos este debido a las condiciones este poblacionales este y al alta al elevado a la elevada generación de residuos que este se ha se ha tomado la práctica tradicional que se tenía antes este de de disponer sin control en lugares o tiraderos a cielo abierto que constituyen un foco de contaminación ambiental y un riesgo a la salud a la población esto también se debe a políticas de los municipios que no prevén que los gobiernos entrantes que tienen que tener un sitio donde disponer su basura que tienen que realizar la inversión para poder hacer la disposición de la basura que se genera en su municipio en algún sitio que cumpla con las especificaciones que establece la norma para no generar afectaciones o daño al ambiente o a la población la disposición de los residuos tiene un costo para el municipio tiene que invertir cuando no puede invertir tiene que manejar los residuos sólidos urbanos en tiraderos en rellenos sanitarios intermunicipales y los costos que tiene que meter el municipio es la recolección y el transporte hasta el siguiente municipio o hasta el otro municipio donde se encuentra el reñero intermunicipal esos costos hay veces que los municipios no tienen la capacidad económica para poder absorberlos ellos mismos y lo que pasa es que están realizando la disposición de estos residuos a cielo abierto en tiraderos clandestinos no autorizados bien si bien es cierto también hay algunos tiraderos que están autorizados que cuentan con infraestructura pero como podemos ver en la fotografía este del lado izquierdo superior aunque tengan la celda para la disposición de los rellenos de los rellenos sanitarios de los residuos sólidos urbanos hay una mala operación en el sitio de disposición porque empiezan a disponer residuos fuera de la celda que cuenta con las medidas de seguridad y la protección para evitar afectación o daño al ambiente la que sigue sin embargo hay otros lugares un poco más complejos en los que habíamos hablado de que no podrían depositarse residuos sólidos urbanos en zonas de marisma manglares esteros pantanos humedales en este caso como se puede ver en las fotografías se encuentra ubicado este sitio de disposición final o temporal que a final de cuentas todavía no definen si van a dejar ahí los residuos o no aunque la visita de inspección que se hizo a este sitio se dictaron y ordenaron medidas para retirar los residuos sólidos urbanos de este sitio como podemos ver se encuentra en una zona de este de humedal de este de lagunas de pantanos en la parte derecha la fotografía de abajo es una zona de 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 manglar donde está siendo impactada y afectada por por los lixiviados que están generando por la basura que está contenida ahí de hecho la zona es una de suelo es una zona donde el suelo es suelo cársico con alta permeabilidad donde la infiltración de los lixiviados es muy fácil y es muy rápida dentro de los procedimientos administrativos que tenemos de inspección en este sitio pues bueno está solicitándose está tratándose de que se haga una clausura total definitiva de que los residuos que están ahí sean enviados a un relleno sanitario que cumpla con todas las especificaciones técnicas que se establecen de la norma y como propuesta se está pidiendo de que se se haga una un lugar o zona de transferencia que esta zona zona de transferencia o estación de transferencia cuente con todas las especificaciones técnicas este y medidas de seguridad para evitar que los residuos se infil que los residuos o los lixiviados que se generan por los residuos se infiltren a suelo este y bueno seguimos trabajando con la parte de este procedimiento administrativo es operada por un este lugar es operado por un gobierno municipal al cual con los cambios que se tienen aquí en el país que tienen cambios de presidente municipal cada tres años bueno fue heredado este lugar por un alcalde nuevo presidente municipal que está tratando de hacer las acciones áreas para evitar que este sitio siga operando y se siga generando este tipo de contaminación la que sigue tiene la que sigue si bien también tenemos o hemos realizado la anterior hemos tratado de realizar visitas de inspección a tiraderos clandestinos o a cielo abierto en este caso es en otro municipio en el estado de México aquí en una de nuestras municipalidades donde este tiradero clandestino a cielo abierto está siendo manejado ya por grupos este podríamos decir grupos delictivos o por gente pepenadores que aprovechan o tratan de aprovechar todo lo que pueden recoger de la basura este pero las veces que hemos ido hemos encontrado gente armada que está vigilando el lugar y que pues sí directamente nos han corrido amablemente y pues tenemos que retirarnos y para poder hacer la visita de inspección a sitios de este de este tipo estamos tratando de coordinarnos con autoridades este de policía este federal este policía municipal para poder este entrar a este sitio y hacer la inspección correspondiente requerir las medidas correspondientes para la restauración o reparación del daño que tenga que hacerse este y responsabilizar a los a la parte de los que están operando en el relleno sanitario en el tiradero hacia el abierto cuando dictamos medidas de urgente aplicación ante casos como este y cuando no son cumplidas por parte de los operadores del sitio clandestino de disposición final se procede a presentar denuncia penal y fundamentamos parte de nuestra actuación conforme a la ley federal de responsabilidad ambiental que existe en nuestro país y con esa nos apoyamos para requerir la reparación o compensación del daño si en este caso pues bueno estamos todavía pendientes por entrar a este sitio que tendremos que hacerlo con fuerza pública así que tendremos que tratar de hacer un trabajo muy bueno para lograr que tanto en las medidas que se dicten esté dentro del procedimiento o en la parte penal a la que haya lugar si es que así llega a ser que se requiera la reparación y compensación del daño la que sigue en otras visitas de inspección que hemos hecho también a tiraderos a cielo abierto que no cumplen con las especificaciones de la norma se ha iniciado procedimiento administrativo porque se nos ha permitido no ha habido problema para ello este es otro sitio también que es manejado por un municipio en un estado costero este aquí está cerca el mar está cerca algunas lagunas está cerca la población el sitio no cumple con ninguna de las condiciones o especificaciones que se establecen en la norma oficial mexicana 083 magnat 2003 este que establece las especificaciones desde selección del sitio construcción y operación y cierre y también aquí la empresa no entró antes a un programa de este de de como le llaman de de recuperación o rehabilitación del sitio dentro del procedimiento administrativo se dictaron las medidas este de urgente aplicación y medidas correctivas que debería llevar a cabo el municipio para poder realizar la adecuación del sitio para que este pudiera operar de manera adecuada como se puede ver en este sitio en la parte de arriba en la fotografía de arriba se está afectando una zona de humedal con vegetaciones con vegetaciones de ¿cómo se llama? de palmera este y también mangle ya está invadiendo mucho mucho la zona lagunar o la zona de humedal este por lo que se requirieron las medidas correctivas de urgente aplicación y este y que el que fueron dictadas al municipio y el municipio empezó a trabajar sobre ellas los trabajos con los que inició fue el iniciar con el saneamiento del área impactada retirando la basura y recolocándola en la celda de disposición como debe de ir en el relleno sanitario este haciendo abriendo el camino entre el área y haciendo la separación entre el área de humedal y la parte de la celda de disposición de residuos haciendo las coberturas finales como se alcanza a ver en la fotografía este del lado derecho de abajo donde se concluyó con parte de lo que eran los trabajos para ajustar las condiciones a lo que establece la norma esto en la zona de humedal adicionalmente también se le requirió que instalara lo que es el sistema de captación y canalización de aguas pluviales con el que no contaba y como podemos ver en las fotografías en la de abajo alcanzamos a ver que ya hay algo de exiliados que se estuvieron fugando al estar haciendo estos trabajos para lo cual también se le requirió que hiciera un sistema de captación y conducción de exiliados un sistema de captación y conducción de exiliados que tuvo que partir la celda principal de disposición de residuos sólidos urbanos donde se instalaron ya los drenajes y subdrenajes para la captación y conducción de exiliados como se puede ver en el proceso de construcción como fue instalado el sistema interno dentro de la de la celda de disposición para la captación y conducción de exiliados como se estuvo después recubriendo todo lo que fue el proceso de construcción para la captación y conducción de exiliados esa es la conducción la siguiente para la conducción tendría que haber un lugar de captación de los exiliados o la fosa para la captación de exiliados ya sea fosa de evaporación o fosa para el reciclo o recirculación de los exiliados todos los exiliados que estuvieron generando anteriormente no tenían una captación y conducción adecuada ya después de que se dictaron las medidas se realizó la supervisión correspondiente estos exiliados se enviaron ya se enviaron ya este a esta a esta a esta a esta laguna de oxidación de esa laguna de oxidación se construyeron cárcamos de bombeo para poder hacer el envío a un cárcamo de bombeo y del cárcamo de bombeo poder hacer la recirculación de los exiliados hacia 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 la parte de la celda del relleno sanitario en esta parte como ya se había avanzado en la parte de la cobertura final parte de los exiliados estuvieron reingresando a la celda por por medio de los tubos de venteo bien se trabajó y se dictaron medidas para el manejo y control de exiliados asimismo se les requirieron que realizaran las acciones necesarias para poder instalar los pozos este la tubería y pozos para 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 lo que es este del del biogás este se puede ver en la parte de la fotografía este izquierda superior que se tuvo que hacer una excavación hasta el fondo de la celda de disposición para poder instalar lo que es la tubería y y y y hacer la instalación del pozo de venteo de biogás conforme a lo señalado en 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 el esquema en el esquema la anterior la anterior la anterior en el esquema en el esquema que se que se señala en la parte superior derecha una vez que se fueron instalados los pozos de venteo este quedaron como están en la parte de la fotografía izquierda derecha izquierda digo izquierda de la izquierda pozos de venteo bueno pues ya con ciertas condiciones o características que ya cumplen un poco más con la norma y en los que ellos ya pueden hacer la quema de del biogás que se genera en esa parte la construcción de los lavaderos este a lo largo de un metro de ancho que sería todo el área donde puede llegar a caer todavía agua en la parte superficial del 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 relleno sanitario este para tener un control más adecuado y después de ser un tiradero a cielo abierto que no cumplir con ninguna de las especificaciones o condiciones señaladas en la norma ya la parte final después de que el tiradero este cumplió con las obligaciones y las medidas dictadas por esta procuraduría en procedimiento administrativo de inspección en la que no hubo necesidad de presentar denuncia penal por incumplimiento a las medidas dictadas por esta procuraduría bueno es la visión general de cómo quedó después de la intervención de esta procuraduría en la que levantó procedimiento administrativo de inspección y este hasta hasta este punto bien parece ser que aquí concluyo yo no sigue sí aquí concluyo yo y pasa este el licenciado Bogart con la parte del procedimiento de de inspección este el licenciado Bogart Bogart está en nuestra dirección de sanciones y se encarga de iniciar y realizar la sustanciación de procedimiento hasta la hasta la emisión de acuerdos y resolución final en nuestra resolución final ya sea resolución final sancionatoria este una vez que haya que se hayan dictado las medidas o este o que se haya impuesto una clausura que se hayan cumplido las medidas y que vaya a levantarse la clausura este pero sin embargo siempre la mayor parte de nuestros procedimientos administrativos conllevan alguna sanción este o multa bien nos dejo con el licenciado Bogart buenas tardes buenos días a todos aquí en la Ciudad de México buenas tardes creo que en otros países yo les voy a platicar sobre el procedimiento de inspección y vigilancia que llevamos a cabo en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 40 es como mola ok pues nuestros procedimientos administrativos que es la parte ya jurídica y en la cual se desencadenan eventualmente las sanciones que se imponen por esta Procuraduría inician de la siguiente manera los tres son los factores que detonan las visitas de inspección o actos de autoridad que lleva a cabo esta Procuraduría uno de ellos son las denuncias otro es que haya habido una emergencia ambiental o bien las que tenemos ya señaladas con base en el programa operativo anual que desarrollamos en esta Procuraduría al final del año para el del año el ejército fiscal siguiente una vez que se hace este que se tiene la 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 denuncia y que se es canalizada al área al área de inspección se hace toda una un estudio y un análisis sobre todos los factores que podrían influir y sobre todo sobre los puntos medulares que requeriría la la visita de inspección entre ellos podríamos señalar lo que son las autorizaciones con las que con las que cuenta la la empresa o la persona a la cual se vaya a dirigir la orden de inspección así como el sobre todo el giro para determinar el tema de competencia y sobre todo que el personal que sea enviado a inspeccionar o a realizar esta verificación sea el adecuado de acuerdo al al tipo o la en la cual se se ordene este acto de autoridad una vez que se hace este este trabajo de gabinete que le llamamos se emite una orden de inspección la cual tiene una vigencia de 10 días hábiles para que esta sea ejecutada en términos de la legislación mexicana este tipo de órdenes de inspección puede ser de carácter ordinario o extraordinario ordinario es en general lo podemos advertir rápidamente como que es en un horario de en un horario de oficina le llamamos aquí en México que es aproximadamente de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y así lo establece nuestra legislación y el y la orden extraordinaria es aquella en la cual se ordena en cualquier momento es decir no importa que sea una hora hábil que es la que les comento aquí en México es de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde esta puede ser este y y no importa que sea día hábil es decir que se atraviese por ejemplo que sea un día feriado un día festivo como comúnmente se le conoce también o bien que sea fin de semana sábado o domingo aquí las autoridades administrativas por una cuestión de legislación en el país establece que los días hábiles se comprende del lunes a viernes es por es por eso que que nuestra legislación adjetiva establece la diferencia entre visitas ordinarias y visitas extraordinarias una vez que que se emite esta orden se lleva a cabo lo que es la visita de inspección el acto de molestia es decir se ingresa a los domicilios o al domicilio en el cual vaya dirigida la orden de inspección la cual tendrá que estar este tiene que cumplir con ciertos requisitos de legalidad para que pueda ser ejecutada es decir entre ellos y los más relevantes podría precisar que es que vayan dirigidos a a un domicilio en específico que sea dirigidas a a una persona física o moral moral son las personas las empresas bien que que esté fundado y motivado es decir que lo haya expedido además la autoridad la autoridad competente y que tenga un objeto dicha visita determinado determinable por por señalar solamente algunos de los requisitos más importantes una vez que se lleva a cabo esta visita de inspección hablemos primero de las visitas ordinarias estas pueden iniciar a partir de las 8 de la mañana y pueden concluir a las 6 de la tarde sin embargo las órdenes que se generan llevan incluido un fundamento legal que permite que la visita de inspección pueda ser terminada en días o en horas incluso inhábiles es decir podríamos ingresar a hacer una visita derivada de una emergencia ambiental un jueves un jueves a las 8 de la mañana y concluir la visita el domingo a las 10 de la noche o bien se podría ordenar mediante valga la expresión una orden extraordinaria una visita de inspección en un día inhábil pensemos un no sé 25 de diciembre un primero de enero e iniciar ese mismo día la visita incluso reitero en una hora no sé a las 10 de la noche que sería una hora inhábil y esto no afectaría la legalidad de nuestra actividad del acto de autoridad una vez que se lleva a cabo esta visita de inspección en la cual también tiene que cumplir con unos ciertos requisitos de forma que establece la legislación entre ellos darle una oportunidad primero identificarse nuestros inspectores tienen que identificarse ante la persona a la cual va a atender la visita de inspección y se le muestra primero las identificaciones para corroborar que son inspectores federales de esta procuraduría se les muestra la orden de inspección la cual va fundada motivada y dirigida al domicilio y a la persona en la cual se esté llevando a cabo determinada actividad y a esta le hacen del conocimiento el derecho que establece la ley a que designe a dos testigos los cuales deberán estar presentes durante todo el acto de inspección y vigilancia que se lleve a cabo y que se establece clara y específicamente en la orden de inspección una vez que que hay este este paso de identificación ya los nuestro personal de inspección federal ingresa a los domicilios que se haya señalado en las órdenes y después de tomar los datos generales de las identificaciones y de las personas de la persona que atienda la diligencia así como de sus testigos se procede a desahogar los puntos establecidos en la orden de inspección una vez que se es importante señalar o destacar que durante las visitas de inspección se pueden hacer cortes parciales es decir y si ingresamos al domicilio de una empresa el lunes a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde derivado de de que pues en la empresa el personal hasta esa hora labora las personas con las que se tiene la diligencia pueden solicitarle al personal de inspección federal que se suspenda la visita debido a que ellos pues no ya no hay personal que pueda atender la visita más allá del horario laboral en fin te pueden señalar una serie de circunstancias que la misma ley prevé y que permite que en este caso se haga un cierre parcial y se pueda continuar al día siguiente también podemos señalar hay un caso muy frecuente desafortunadamente el tema de la seguridad sobre todo cuando de la luz de la luz a cabo y para esto se requiere que haya luz natural o también a veces pensemos en alguna en alguna mina en la cual está alejada habitualmente de los centros de población y por temas de seguridad y como les comentaba al principio también de que las empresas a veces establecen determinados horarios para laboral se tiene que suspender la visita de inspección y al día siguiente se se suscribe nuevamente la continuación del acto de autoridad se señala nuevamente que el día anterior se señala cuando se volverá a iniciar que deberá ser inmediatamente al siguiente día hábil y este y se continúa con 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 la diligencia una vez que se concluye la diligencia se le hace del conocimiento a a los particulares a la persona físico-moral a la cual se le haya practicado este acto de autoridad que tiene se le hace el conocimiento que tiene derecho a formular observaciones o a presentar más pruebas de las que se hayan presentado durante la visita de inspección y hacerlo tal cual de puño y letra o bien hacer uso de ese derecho dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre del acta de inspección aquí aquí sí nuestra legislación adjetiva si si precisa que la la los los días son los cinco días a los cuales tiene derecho la persona para abundar para presentar o para realizar manifestaciones o relacionadas con los hechos que se hayan circunstanciado en el acta de inspección tienen que ser cinco días hábiles entonces una vez que se hace el conocimiento a esta esta prerrogativa que establece nuestra legislación se cierra se procede a la firma del acta la cual en caso de que a veces los particulares no 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 la quieran suscribir no invalida el hecho de lo que sea circunstanciado en la misma pensemos que de manera ordinaria el noventa y nueve punto nueve por ciento de las de las actas de inspección las personas que atienden las diligencias suelen suscribirlas y el un porcentaje muy bajo cuando a veces por cuestiones de que se presentan durante la visita de inspección que ahorita abundaré más en eso llegan a a manifestar esta inconformidad y señalar que no van a firmar el acta porque pues les pareció este inadecuado ilegal etcétera este el acto de autoridad y bueno están en ese derecho y no obstante la misma legislación establece que el hecho de que el particular no firme el acta de inspección no invalida el acto de autoridad una vez que se cierra el acta que se suscribe el acta y se señalan los anexos que que se hayan este que se hayan adjuntado derivado de la información que se haya presentado como parte de la visita de inspección y que fenecen estos cinco días a los que acabo de hacer alusión hace unos minutos las la el área de inspección y vigilancia lo pasa a la dirección de sanciones para que ésta analice las constancias toda la totalidad de las constancias que obran en ese expediente ya tal cual en el cual está la orden el acta de inspección las pruebas que se hayan ofrecido durante la visita de inspección y o las que haya presentado durante los cinco días siguientes al cierre del acta lo envía a la dirección de sanciones con la finalidad de que se emita el acuerdo que en derecho corresponde una vez en la dirección de sanciones de se procede al análisis jurídico técnico aquí es un trabajo completamente este completamente en equipo es decir los abogados que con los que cuenta esta procuraduría trabajan muy de la mano muy de cerca con inspectores cuyas perfiles cuyos perfiles profesionales son biólogos ingenieros ambientales ingenieros químicos entre otras carreras una vez que se hace esta esta revisión se puede emitir un acuerdo de cierre en caso de que no se adviertan este irregularidades o hechos que presuntamente infrinjan el marco normativo que se haya que se haya verificado o bien en caso de que de este análisis se advierta que existen hechos que presuntamente infringen el marco normativo se emite un acuerdo de inicio de procedimiento administrativo ¿qué quiere decir esto? que comúnmente se le conoce como emplazamiento es decir en este acuerdo en este acto de autoridad se le hace del conocimiento a los particulares o a las personas a las cuales se haya dirigido este acto de autoridad los hechos o las omisiones que se adviertan de de la visita de inspección y es decir lo que los inspectores hayan circunstanciado en el acta de inspección y que pudiera configurar como un hecho o una omisión de parte de la persona inspeccionada y que presuntamente infrinja la norma pues se le hacen del conocimiento estos hechos se le hacen del conocimiento se le precisan cuáles son las presuntas disposiciones normativas que se están que se presumen se infringen y se le otorga un derecho que comúnmente se conoce como derecho de audiencia que consiste en 15 días hábiles siguientes a la notificación de dicho acuerdo para que realice manifestaciones y presente las pruebas que en derecho correspondan que así considere pertinentes para desvirtuar o subsanar los hechos que se deriven del acta de inspección y esto ¿qué quiere decir? no solamente los hechos que se hayan circunstanciado per se así tal cual en el acta sino también si de las documentales que se presentan durante la visita de inspección ya una vez aquí en gabinete se analizan dichas documentales de las cuales se advierte que hubo alguna irregularidad se les hacen del conocimiento este hecho al particular para que insisto manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que en derecho correspondan o que así considere pertinentes también en este acuerdo de inicio de procedimiento administrativo se ordenan medidas correctivas estas medidas correctivas las establece la legislación sustantiva nuestra ley marco que es la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente y también una ley especial que tenemos que se llama ley general para la prevención y gestión integral de los residuos esta está encaminada principalmente a temas de residuos peligrosos y contaminación de suelo este y bueno este 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 derecho de audiencia se le otorga y son 15 días también se otorgan los plazos para el cumplimiento de estas medidas correctivas que reitero la legislación establece que son tendentes que deben ser tendentes a que se corrijan las irregularidades que se hayan detectado durante la visita de inspección obviamente algunas de las medidas correctivas que a veces se ordenan requieren de una visita de verificación es decir no son de carácter documental únicamente sino que a veces cuando se llegan pensemos en alguna industria que desarrolla algún algún carácter algún proceso que requiera cierta complejidad o incluso en los rellenos sanitarios a veces se detectan que no que no cuenta con la totalidad de la infraestructura se ordena que se lleven a cabo dichas dichas ajustes para que se cumpla en este caso con la norma que regula el tema de rellenos sólidos urbanos que es la norma 083 aquí aquí en México si requieren visita de verificación volvemos al paso 1 que sería se emite una orden de verificación fundada motivada dirigida al sitio y a la persona que se haya que esté de la persona que está sujeta a procedimiento administrativo y ya es y se levanta un acta de inspección igual con las mismas características que las las cuales ya comenté al inicio también tendrá derecho la persona con la que se entienda la diligencia a designar testigos a manifestar lo que su derecho convenga durante la visita de inspección o bien hacerlo dentro de los cinco días siguientes y una vez que se cumple con esta verificación que reitero no en todos los casos es necesaria porque no a veces son de carácter documental y estas no requerirían tal cual que se fuera a los a los sitios o a verificar si se cuenta o no con algún con alguna con algún mandato de ley que es de carácter documental una vez que que pasamos a esta etapa la siguiente etapa es que la ley como parte del derecho de audiencia que está reconocido por nuestros tribunales federales y por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación se le debe dar la oportunidad a la persona inspeccionada para que formule alegatos entonces se emite un acuerdo de alegatos un acuerdo en el cual se pone a disposición de la persona así lo establece la legislación para que la totalidad de las actuaciones pueda formular alegatos y estos aquí en México una vez que se notifica y que surta efecto de la notificación la persona tiene tres días para realizar para formular estos alegatos a partir de que fenece ese término la autoridad en este caso la procuraduría tiene 20 días hábiles siguientes para emitir la resolución al procedimiento administrativo y en esta resolución que que se contempla en esta en esta resolución bueno pues se hace un análisis nuevamente de de los hechos que se le hayan hecho del conocimiento a la a la persona inspeccionada de las pruebas que haya presentado se hace una valoración integral técnica y jurídica a efecto de determinar si se infringió el marco normativo y eventualmente si subsanó o no las irregularidades es decir si cumplió o no con las medidas correctivas que se le hayan ordenado esto es muy importante porque el cumplimiento de las medidas correctivas que ordena la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no solamente y la primer finalidad es tendente a que que se corrijan las irregularidades que se hayan detectado no solamente sirve para eso sino también para que es un es un requisito para que eventualmente sean sujetos a una imposición si se les impone si se determina que se infringió el marco normativo se es acreedor a una sanción no obstante si la persona cumplió con la medida correctiva que se le ordenó la autoridad está obligada a atenuar la multa es decir no solamente el hecho que primordialmente es que cumpla con el marco normativo también implica un beneficio al inspeccionado de que si cumple eventualmente se hará credor por haber subsanado esta irregularidad se hará credor a una sanción pero de carácter atenuado en caso de que no cumpla con las medidas correctivas en la resolución se le ordena se le reiteran nuevamente las las medidas correctivas y esto implica que en caso de no cumplirlas una vez verificadas una vez que sea notificada la resolución y eventualmente que fenezcan los plazos para que se le hayan dado para que cumpla y en caso de que se advierta que no cumplen ya no solamente queda en la vía administrativa sino que esta procuraduría presenta la querella ante las autoridades ministeriales y se lleva el ámbito se lleva el asunto al ámbito penal es decir el incumplimiento de medidas correctivas ordenadas por esta autoridad en este caso por esta procuraduría está tipificado como un delito es decir como se va del ámbito administrativo al ámbito penal además de seguirse el tema administrativo bueno las sanciones que contempla la la misma este nuestra actual legislación en el país va de los 30 a los 50 mil UMAS la UMA es la unidad de medida y actualización ese es el parámetro que se en el cual se fija el parámetro el parámetro mínimo que se establece para para la imposición de sanciones es decir cada año en México se hace una actualización de este parámetro de esta unidad de medida y actualización nuestra actual legislación establece que las sanciones por violaciones al marco normativo ambiental federal en términos de la ley de 30 a 50 mil en este caso unidades de medida de actualización la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos esa solamente varía en cuanto a que el parámetro mínimo son 20 20 UMAS de 20 a 50 mil UMAS y la ley JEPA que es la la ley la ley marco establece de 30 a 50 mil UMAS y estamos hablando que cada una de las infracciones que se detecten o que se configuren ya una vez substanciado todo el procedimiento administrativo van de los 140 a los 240 mil dólares digo para hacerlo de manera global más o menos sería de acuerdo a la paridad peso dólar actualmente sería más o menos decir del mínimo que son 140 dólares a 240 mil dólares la máxima por cada una de las infracciones es decir 50 mil unidades de medida y actualización también en la en la misma resolución no solamente las sanciones están contempladas de carácter pecuniario o económico también la misma legislación establece como una de las de las sanciones la clausura total o parcial definitiva o temporal de las instalaciones en este caso de los rellenos sólidos que no cumplan con las especificaciones que establece la norma 083 así como la suspensión o revocación de concesiones licencias permisos o autorizaciones y en materia de residuos peligrosos también una de las sanciones que contempla la ley especial es la remediación de sitios contaminados aunado al hecho de que nosotros como es en esta procuraduría podemos demandar la responsabilidad ambiental por si detectamos durante las visitas de inspecciones y una vez substanciado el procedimiento administrativo que si derivado de las actividades que se llevan a cabo o de las omisiones que de parte del inspeccionado hubo un daño al ambiente esta nosotros ordenamos medidas en las cuales se obliga al se ordena al inspeccionado medidas de reparación y o en su caso compensación tomando como referencia una ley especial que se lleva en que aquí en México es la ley federal de responsabilidad ambiental y cuya competencia ya es a nivel jurisdiccional sin embargo lo utilizamos como referencia para el tema de reparación del daño en la vía administrativa independientemente de que lo podamos hacer en la vía penal y presentando la querella correspondiente pues eso es esa es toda mi participación por el momento muchas gracias a todos saludos aquí estamos al pendiente para cualquier duda o aclaración al respecto saludos regresamos a a la última parte de la presentación en en este tema siguiente que vamos a a tocar economía circular si si me gustaría recapitular un poco lo lo que se ha visto en el sentido de la 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 complejidad que yo creo que existe en todos los los en cada uno de nuestros países las distribuciones geográficas la la composición geográfica la el crecimiento inclusive demográfico el desarrollo económico de cada uno de los países de cada una de las entidades que tenemos en México y obviamente de cada uno de los municipios esta disparidad obviamente nos lleva a tener una complejidad y prácticamente un problema individual a cada uno de estos sitios que pueden ser rellenos sanitarios que pueden ser tiraderos a cielo abierto y ustedes han escuchado como cuando a veces ya se cuenta con un relleno o un sitio de disposición final adecuado por circunstancias inclusive de de la misma población que en un inicio planteaba la posibilidad de que estuviera ahí ese sitio por cambio a veces de situaciones políticas pues el sitio tiene que ser cerrado y el otro caso que es uno de los de éxito que tenemos entre otros de lo que fue un tiradero a cielo abierto con grandes afectaciones a zonas de humedales prácticamente la conversión que se dio de lograr instrumentar toda la infraestructura entonces cada tema por lo amplio por lo angosto se complica y puede haber una serie de políticas públicas puede haber una serie de regulaciones ad hoc sin embargo en lo que voy a presentar en las últimas láminas de este tema creo que viene a resumir la la complejidad del tema y que puede ser muy coincidente con lo que ustedes también este enfrentan en cada uno de sus países y antes de llegar a la economía circular podemos hablar de muchas cuestiones que se hablaba de las famosas tres R's después fueron cuatro R's ahorita uno de los puntos medulares de la economía circular son las siete R's pero bueno pues me ha tocado revisar hasta catorce R's y al final de cuentas este todas nos conllevan a querer solucionar un problema y siempre he dicho que la idea es seguir avanzando en la atención de las diferentes problemáticas y no buscar soluciones que a veces de de lo que se establece en otros países que van mucho más avanzados que nosotros particularmente en Europa pues implementar esas políticas estos aspectos de economía circular este cuando no hemos sentado los pies por lo menos en haber hecho efectivas las famosas tres R's y tener una plataforma donde pisemos para poder seguir construyendo bueno pues son son ideas son cuestiones que se pueden emplear pero que implican no solamente la parte técnica sino implican también una parte política implican una parte regulatoria y lo más importante para mí y lo van a ver en la última lámina tiene que ver con la cultura y la educación entonces hablando de economía circular pues no les voy a enseñar mucho prácticamente también es parte de la información que todo mundo conoce y que afortunadamente en el documento que voy a poner como referencia en la siguiente lámina es un aspecto de conocimiento en todo en todo lo que son los países de Latinoamérica y el Caribe entonces este modelo económico en realidad lo que pretende es minimizar la generación de residuos si desde la producción de los materiales y aprovechando en la última etapa todas las las fuentes alternativas que tengan este tema lo que busca esto y que tiene que ver igual con las primeras tres R's es utilizar los materiales y recursos con el mayor valor que podamos extraer de ellos y sigue siendo poder seguir hablando de una economía lineal y el principal objetivo finalmente de la economía circular es cuidar obviamente el medio ambiente aprovechar al máximo los residuos y lo que se dice vulgarmente para muchos países que inclusive van pasos adelante con nosotros y en muchos de los proyectos que me ha tocado este trabajar siempre he dicho aunque se oiga mal la basura es dinero entonces cuando se tiene todo ese aspecto y todo el el apoyo desde la parte legal la parte de infraestructura y la conciencia y la responsabilidad en atender el tema creo que todo confluye sin embargo pues a veces uno como ciudadano uno como sociedad si no se allega de todos los elementos desde la parte del gobierno la parte del sector privado y la conciencia y la cultura de la sociedad pues obviamente esto no no va a funcionar entonces esta economía circular prácticamente nos lleva a eliminar los residuos desde el inicio o en la parte final que siempre va a haber unos residuos que ya no tengan ninguna otra utilización pues pero el volumen va a ser muy diferente quise poner este diagrama que ya habla de la economía circular y que su sustento fue la economía lineal y que así yo esperaba que se fuera dando la transformación a la economía este circular una vez que hayamos completado las tres R's o las R's necesarias para un adecuado manejo sin embargo bueno pues a veces damos brincos este más allá de las capacidades que tenemos como localidad que tenemos como entidad o que tenemos como país este y bueno son cuestiones que hay que que impulsar pero aprendamos de 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 la parte previa y una un un factor relevante aquí es que en esta economía circular como también lo hizo en su momento la economía lineal lo que busca es este beneficio económico social y ambiental que prácticamente nos lleva a lo que es desarrollo sustentable el tema de residuos por esta connotación que acabo de hacer pues lo ubicamos en el objetivo 12 de los 17 del desarrollo sostenible si y lo tenemos aquí el propósito particular de este objetivo que es producción y consumo responsable y que es a lo que nos tenemos que abocar este es garantizar que estas modalidades de producción y consumo sean sostenibles en medio de todo este concepto está la aplicación de todo lo que hemos transitado históricamente desde que inició políticas normas y toda la infraestructura para el manejo de residuos sólidos siempre es buscar el no tener una afectación ambiental y obviamente a partir del desarrollo sostenible pues involucramos al sector económico que es elemento fundamental y al sector social que es el que se beneficia de la aplicación de todo ello disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención reducción reciclaje reutilización sigue siendo parte de lo que es la inercia que nos deja todavía la economía lineal en medio tenemos la economía del reciclaje y finalmente brincamos hasta lo que es la economía circular pero de todo ello hay que ir conjuntando lo que en realidad se pueda aplicar en cada una de los países o de las entidades aquí en México mencionaba yo que tenemos 32 entidades o estados y cada una de ellas tiene a su vez su propia estructura legal su propia ley y mencionaba yo que al menos tiene que ser igual o mucho más estricta que la que establece el gobierno federal en ese aspecto si podemos encontrar una gran diversidad de avance dentro del país unos con ya implementación de aspectos que van mucho más allá de la de las tres erres y hay otros que ni siquiera han sentado las bases de esas tres erres entonces es tan amplio el abanico por esta disparidad que he mencionado de circunstancias económicas sociales de ubicación que tiene que ver con la generación si los más alejados menos residuos pero no por ello no deben de tener los beneficios y estar cuidando el ambiente que los que los rodea este es un ejemplo a lo mejor muy muy burdo ahí ustedes observarán las famosas siete erres que en términos este conceptuales son el el punto de partida para la economía circular y si observan pues prácticamente lo que nos dice el diagrama es ir de lo que era gran cantidad de residuos que se almacenaban y disponían a una cantidad muy pequeña que sucede con todos los residuos que está en medio pues es el el emplear esta estas siete erres si toda esta infraestructura que tengamos que no necesariamente tengo que transitar por las siete es un esquema general va a haber aspectos en los que posiblemente solo utilice tres solo utilice dos pero la idea es que tengamos una visión más hacia hacia el futuro si resolver de manera pronta y mediática los problemas pero conforme la población sigue creciendo se siguen utilizando recursos naturales se sigue generando este residuos este en las tres vertientes peligrosos de manejo especial y los que nos llevan a esta plática los residuos municipales y eso va a seguir creciendo entonces ya hay que pensar en y ya tener resultados contundentes en la transformación a un manejo adecuado en el aspecto que sea si esto lo llevamos a cabo correctamente y empezamos a tener el el sustento de contar con la infraestructura porque muchas veces si es algo que también nos está pasando aquí hay entidades particularmente la la Ciudad de México que es la que concentra los donde se concentran los tres poderes de de la unión y es una de las que ha implementado dentro de su legislación aspectos sobre economía circular y eso conlleva a parte de la infraestructura que yo mencioné en las primeras láminas que va desde los sistemas de recolección los sistemas de acopio y los sistemas de disposición bueno de transferencia de selección de valorización de los residuos y obviamente de disposición final el problema es que todo esto conlleva a una separación desde el hogar de los residuos y que hubo una temporada en la que de verdad la conciencia de la población era llevar a cabo la separación pero cuando seguía la 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 siguiente etapa pues eran pocos los los servicios de transporte que tenían la los espacios y los compartimientos para esa separación que había hecho la la población y desafortunadamente en otras zonas o alcaldías de esta demarcación pues eran los camiones de tiempo antes donde sólo había un compartimiento entonces la separación que se había hecho pues volvía a combinarse ahí mismo entonces empezó a haber este un desinterés en ese sentido de la población y bueno este ha costado mucho trabajo volver a impulsar esto mencionaba yo en un inicio que que de lo conceptual hay que tener todos los elementos de infraestructura hay que tener todo lo que conlleve a garantizar que lo que conceptualmente se va a impulsar y se va a trabajar pues tenga la forma de llevarse a cabo la economía circular y la instrumentación simplemente son ejemplos que tomé de esta de esta referencia de un trabajo que hizo la Cepal y bueno pues no sólo México sino Colombia Perú Chile Ecuador la República Dominicana han trabajado en torno a lo que es la economía circular así como hemos tenido esta conversación podemos tener una con estos países y muchos otros también escuchar la experiencia de los países de Europa alcanzaba yo a observar que tampoco ellos tienen una cobertura total en el en lo que tiene que ver con la transformación y el manejo adecuado de toda la basura y siendo ellos que llevan una vanguardia pues obviamente tomamos lo mejor de lo que se está aplicando allá a nosotros obviamente lo que se está implementando en México tiene mucho que ver con lo que se tiene de experiencia por muchos de los países que ahorita nos nos acompañan y que los he escuchado en otras pláticas y cada uno tenemos nuestra nuestra nuestro diferente aspecto legal diferente forma de trabajar ahorita que escuchamos el procedimiento administrativo que nosotros conllevamos para para atender esta problemática además de todo lo que ya se mencionó pues es una serie de pasos que también son aspectos que hay que cumplir y que obviamente al final del tiempo que si fuera tan estricto como marca la regulación la legislación ambiental en México bueno pues tendríamos resultados sin embargo en transformar un relleno un tiradero a un relleno o resolver una problemática de un relleno sanitario particularmente que encontramos en el manejo adecuado de los lixiviados pues no es un tema que se resuelva a la brevedad hay aspectos que mencionó el licenciado Bogart que conllevan inclusive con la posibilidad de imponer como medida de seguridad una clausura pero tan es así que yo lo mencionaba en una sesión previa este en otra participación este de uno de ustedes que a veces habría que valorar qué tan benéfico es aplicar esa medida de seguridad cuando el detener la operación de un tiradero o de un relleno sanitario qué implicaciones hacia la sociedad tiene entonces hay que también tener esa sensibilidad de encontrar la solución al problema sin afectar a la población y más en este contexto de lo que es el desarrollo sustentable con mucho más razón y donde a su vez es un tema que simplemente lo dejo sobre la mesa y que podrá ser tema de otra reunión el involucrar el aspecto de derechos humanos y todo lo que conlleva ya el acuerdo de Escazú que obviamente abre un panorama diferente y permitirá yo considero así la posibilidad de tener no sólo una solución por país sino también encontrar soluciones transversales que vaya más allá de las de nuestras fronteras esta economía este circular en 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 América Latina y y el Caribe para mí depende de de una estrategia que obviamente ya va enfocada al desarrollo sostenible pero se requiere en primera instancia y es un punto de vista de vista muy particular pero creo que ha sido el el resultado de 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 haber observado mucho no sólo esta este tema de residuos sólidos este municipales pero tiene que haber políticas y una regulación que fortalezca la implementación de la economía circular o la economía que tengamos que que aplicar conforme a las características de cada una de las regiones en las que nos encontramos una regulación y una política que sea transversal desde el gobierno federal hasta el gobierno municipal aquí se se habla este tenemos gobiernos este el gobierno particularmente federal que tiene una gestión de seis años o esperando una continuidad si no hay cambio de de partido y perdón que me meten estos aspectos pero son cuestiones que nosotros vivimos día a día los gobiernos municipales tienen una gestión de tres años entonces el encontrar esa vinculación y establecer una política que que nos lleve a que la regulación que establezca el gobierno federal se implemente en con oportunidad en la regulación estatal y esta a su vez en los criterios bandos o normas que pudiera establecer el gobierno municipal cuando llegamos a concatenar todo ello pues ya inclusive hasta cambio de gobierno hubo pero bueno teniendo esta esta buena base política y regulación lo que yo refería si no tenemos la correcta infraestructura y completa infraestructura para llevar a cabo su ejecución obviamente esto requiere de inversión y es parte de una respuesta que vamos a dar más adelante a pregunta particularmente que nos hizo este bueno ahorita ahorita la vemos entonces si no tenemos esta infraestructura en función de las características de cada una de las regiones que vamos a atender bueno pues resulta infructífero tener políticas este y una regulación que no tiene manera de poderse cumplir la coordinación intra e interinstitucional donde a partir del desarrollo sustentable pues implica tener una visión de los aspectos económicos los aspectos sociales y los aspectos ambientales situación que todavía hasta hace años cada uno de estos de estos sectores se movía de manera individual y existían normatividades que se aplicaban para el mismo tema pero a veces con vertientes diferentes ahora lo que se busca es que en toda la elaboración de la regulación pues participen los actores que en realidad tengan un impacto directo o indirecto en el al final el beneficio que va a tener dicha este regulación ambiental algo que también nos ha faltado y que que hemos observado es que no hay un fomento y un cumplimiento y los beneficios que conlleva este impulsar en el sector tanto público como privado el cumplimiento y los beneficios de en realidad llevar a cabo el cumplimiento de la regulación ambiental finalmente esto nos nos lleva a a que cuando a veces hacemos un una visita de inspección este ya es menos pero todavía lo seguimos encontrando este el desconocimiento del cumplimiento a lo mejor hay muy buenas intenciones desafortunadamente hay muy pocos recursos y pues cuando entramos a estos sitios de tiraderos a cielo abierto pues están haciendo lo que pueden con lo que tienen pero a veces no tienen la visión del impacto este negativo que están causando el otro punto que que observamos es la educación y la innovación tecnológica los aspectos de investigación los aspectos científicos la inversión que se asigna para este tipo de aspectos que pueden ser un punto focal y medular para la transformación con tecnologías con este aspectos tecnológicos que conlleven a la modificación inclusive de materias de materias primas este y buscar en toda la cadena de valor la transformación a partir de estas innovaciones tecnológicas desafortunadamente por los recursos que se asignan en este tema pues obviamente no tenemos este una retroalimentación y la más importante para mí es la participación de la sociedad en el sentido de que pues al hablar de residuos sólidos urbanos pues la generación prácticamente en su totalidad es de rafael disculpa escuchas ángel o bogart también que están ahí con rafael les pido disculpas tenemos un problema técnico al parecer si nos dan unos minutos para ver cómo lo podemos solucionar que Hola, Ángel. Bueno, ¿me escuchas, Gloria? Sí, se escucha bien. Ya me ven, ¿verdad? Pero veo a Ángel en este minuto y no veo la presentación, eso sí. Gracias a todos. Estoy terminando, Gloria. Un minuto nada más. No hay problema. Bueno, respecto de la programación que teníamos con los tiempos, estamos súper bien. Este, Gloria, perdón a todos, ¿logran ver la lámina 43? Bueno. Sí, se ve bien. Lo que estaba yo platicando. Se ve bien, Rafael. No hay problema. ¿Ya la ves bien? Sí. Ok, bueno. Esperemos que todos los demás la estén observando. Yo, finalmente estaba concluyendo con esta lámina, en el sentido de que, para mí, el punto medular tiene que ver con esta participación de la sociedad, en donde, pues, nosotros, desde el hogar, que es donde se generan estos residuos, pues, tenemos ese pequeño granito de participación. En donde me ha tocado ver localidades que exigen mucho el cumplimiento de aspectos que tienen impactos ambientales. Y, finalmente, no se analiza que el inicio o la generación de esa problemática nace del no cumplimiento por la misma población. Entonces, yo creo que este último punto de cultura y participación de la sociedad va a ser mucho, muy importante en los próximos años. Mencionaba yo la incorporación de los derechos humanos en el Acuerdo de Escazú. Obviamente nos envuelve también a todos los que estamos participando en esta plática. Y hablar de economía circular, hablar de economía lineal, hablar de la economía a partir del reciclaje, creo que conlleva, al final, resolver una problemática. Este, que tiene su particularidad y que de verdad agradecer prácticamente la posibilidad de que podamos externar el trabajo que hacemos aquí en México. A lo mejor faltan muchas autoridades que puedan poder tener esta apertura en un micrófono para que puedan externar las problemáticas en su actuación. Pero creo que abordamos un tema que desde el punto de vista de autoridad federal y que independientemente de las atribuciones que tienen los gobiernos estatales y municipales, nosotros lo vemos desde el punto de vista de cumplimiento de norma. Prácticamente, si no me equivoco, esta es la última lámina, agradecerles la oportunidad de intercambiar puntos de vista, que lo vamos a hacer en un momento más. Y nosotros compartiremos, inclusive se ha referido en la presentación, qué documentos son. Con todo gusto los compartimos a través de ustedes, ahí en la, ahí con ustedes, Gloria, Adelka, la información, por si alguno de los participantes aquí quiere ahondar más, inclusive la relación de los documentos que fueron sustento de la parte legal que habló el ingeniero Ángel Tapia, una liga para que conozcan cuál es el actor de la Procuraduría en México. Y bueno, pues dejar abierto el mecanismo de seguir trabajando en estos temas. Tocamos uno muy importante, pero en lo que mencionó en un inicio Jorge, si no me equivoco, refería que había otras temáticas que podíamos trabajar al respecto. ¿Tienes ahí el? ¿Ahí se escucha? Pues sí, muchas gracias. Lo que comentaba Jorge Gómez, creo que hay mucho todavía que podamos compartir con ustedes. Ya encontraremos otra oportunidad. Y de verdad agradecer en nombre de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de mis compañeros Ángel Bogar y un servidor, la oportunidad que nos dieron de este. Con gusto, tú nos marcas la pauta, Gloria, Adelka, para la sesión de preguntas y comentarios. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecer a todos por su presentación, por todo lo que nos han estado comentando, ha sido muy claro. Y ahora voy a pasar a la parte de preguntas. Hay varias preguntas que ingresaron mediante el chat y también una vez que terminemos con esto, le agradecería a los participantes, en caso de que tengan otras dudas, si pueden levantar la mano para poder darles el pase. Comentar también algo que habíamos dicho en un comienzo, pero que no está en más repetirlo, y es que esta grabación, todo el taller está siendo grabado, y va a quedar posteriormente disponible en la página web de Derretrafica. Cosa que todos puedan entrar, puedan ver nuevamente el taller en caso de que lo requieran, o también en caso de que tengan dudas, puedan enviarlas por correo electrónico. También la idea de eso, o sea, por ello es que les estamos pidiendo el correo a todos los que están participando y vuelta. En el marco de las preguntas que han ingresado, Melisa Álvarez consulta, dice, en el estudio de composición de residuos, si identifica el algodón en la categoría de otros, ¿cuál es el criterio para no considerarlo dentro de la categoría de orgánicos? Se refiere a la diapositiva 7. Si no me equivoco, Rafael estaba en esa parte de la presentación. Estudios, obviamente, ahí es que... ¿Vamos contestando pregunta por pregunta? Sí, para hacerlo como más fluido. Ok, este, en relación a la pregunta que hace Melisa, en esta lámina 7, la voy a poner rápido, es una composición promedio, hay lugares o hay zonas en las que, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es la que se encarga de hacer en México todas estas estadísticas, identificó en promedio la presencia de algodón y lo clasificó como otros cuando no fue un residuo que pudiera encontrar en otras regiones. Si se fijan, el algodón es el residuo que menos porcentaje tiene en su identificación. Lo ideal es que, así como tenemos la composición porcentual promedio, Melisa, pudiéramos encontrar los residuos, porque prácticamente nos garantizaría tener una política mucho más sencilla de aplicar todos los aspectos de las R's, el reciclaje, reutilización, la valorización, y no tener que llegar a los sitios de disposición final. No hay un criterio que hable de por qué el algodón está en otros. Al final de cuentas, son aspectos simplemente de una clasificación. No todo lo que encuentras en la tabla, e inclusive si llegas a revisar, que con todo gusto lo compartimos contigo a través de esta coordinación. En la parte final está el estudio que hizo el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en México, donde vienen las diferentes tablas por, si fue zona rural, zona urbana baja, zona urbana media, zona urbana alta. Ahí vamos a encontrar las diferentes composiciones y este que es un promedio. No hay un criterio, inclusive lo tomo como una aportación para, en el momento que tengamos como autoridad, participar en los aspectos de aplicación de estas políticas. Pues simplemente impulsar que esto que me preguntas, pues además de tener una respuesta, pues se coloque correctamente, porque prácticamente todo lo que tienes abajo, si te fijas, tienes un, en otros tienes algo que dice trapo. Bueno, para nosotros también son piezas de vestir, piezas que pueden ser de algodón. Una clasificación que se hizo aquí en México, no sé si sea coincidente con la que aplique en cada uno de sus países, pero bueno, creo que a través de este intercambio, y obviamente que no es un problema local, sino al final de cuentas se va a convertir en un problema de vinculación por la comercialización, por la aplicación de algunos aspectos de la economía circular, que implique inclusive valorización de algunos de estos residuos. Muchísimas gracias, Rafael. Continúo entonces. Hay una pregunta de Lisette Díaz. Bueno, antes de todo, quisiera decirle Osvaldo que finalizadas las preguntas que estamos realizando, que estaban contenidas en el chat, le vamos a dar el pase para que él pueda hacer la pregunta de forma verbal. Ya quedó habilitado su micrófono para que él lo pueda hacer finalizada esta serie de preguntas. Bueno, Lisette Díaz, de GIZ Alconosur, consulta. ¿Los lixiviados generados en los rellenos sanitarios pasan por un previo tratamiento antes de su utilización? ¿Me oye? De hecho, los lixiviados, mientras no salgan del sitio del relleno sanitario, pueden ser reutilizados en el mismo proceso que los generó, sin que sean tratados. ¿Qué quiere decir? Es decir, que estos pueden ser utilizados en el riego de caminos y área de tránsitos de maquinaria pesada o pueden ser reintegrados a la misma celda de disposición de residuos sólidos urbanos. No se requiere de ningún tratamiento previo para su reutilización, siempre y cuando no salgan del relleno sanitario. Perfecto. Siguiendo entonces, luego dice, ¿en México, de acuerdo a la zona donde se ubiquen los rellenos sanitarios, se realizan trincheras o plataformas? Esto, porque si es en trincheras, se debe construir zanjas y si la napa es alta, es complicado compactar los residuos. Por otro lado, cuando se habla de tiraderos autorizados, ¿qué condiciones debe cumplir para estar autorizado? Bien, de hecho, lo que es la parte de las trincheras o plataformas como tal va a depender de la ingeniería que se vaya a determinar para cada tipo de relleno sanitario. Normalmente, lo que se está haciendo o es construir la trinchera o es construir la zanja para desviar las aguas pluviales o cualquier otro tipo de agua que pueda entrar, ya sea de deshielos o descorrentías, de un área, de una cuenca hidrológica probablemente. Lo que se está haciendo principalmente es la trinchera o la zanja para el desvío de estas aguas que no lleguen a entrar a la zona de disposición de residuos sólidos urbanos. El otro punto dice, ¿se habla de tiraderos autorizados? ¿Qué condiciones debe cumplir para que esté autorizado? Vamos a compartir con ustedes también la parte de la norma, de la norma oficial mexicana, para que vean los puntos que mencionábamos, lo que hemos mencionado ya durante la presentación. La principal parte o la prohibición para poder autorizar un relleno sanitario es que no se encuentre en zona federal, que no se encuentre en zona de marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planices aluviales, subviales, recarga de arcuíferos, zonas arqueológicas, ni sobre cavernas o facturas o fallas geológicas. Ese es un acondicionante para no poderlo autorizar por la ubicación. La otra es cuando la distancia de cuerpos de agua, de pozos o de aeropuertos sea menor a 500 metros. Y la parte de los estudios que deben de presentar para poder ser autorizados para un relleno sanitario de categoría A se tiene que tener un estudio geológico y geidrológico regional. Tiene que tener una evaluación geológica y geidrológica. Tiene que tener un estudio hidrológico y tiene que tener un estudio fototopográfico, perdón, geotécnico de la generación y composición de residuos sódidos urbanos y de manejo especial del posible cálculo de la generación de biogás y del cálculo de la generación de lixiviados que se vaya a tener. Contando con estos estudios y cumpliendo con las condiciones que se mencionaron antes, que no esté ubicado en esas áreas o las distancias, podría ya ser autorizado el relleno sanitario. Creo que con eso no sé si se ha contestado a la pregunta. Si no, como comentaba, vamos a compartir con ustedes los documentos que sirvieron como origen para la parte de las presentaciones. Vamos a proporcionar la parte de lo que es la norma. Este, el, ahí tenemos una publicación también por, por este, por, por, ¿cómo se llama? Por este, por Semarnat. También este, auspiciada por, por este, por la agencia, la agencia este, ¿cómo se llama? La agencia alemana. Ajá. Y es este, este, a ver, es que aquí lo tengo el nombre completo. Es la guía para el cumplimiento de la norma 83 y la guía para planes de manejo de regularización de la norma 83, que es parte en lo que nosotros basamos la presentación y la guía para la regularización de, de los rellenos sanitarios con las especificaciones técnicas que, 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 que estamos manejando. Este, creo que con eso ya daría por contestado. Perfecto, muchísimas gracias, Ángel. ¿A qué sigue usted, Inge? ¿La 3? Sí. Ahora dice, los municipios, ¿cómo financian la construcción, operación y mantenimiento de los rellenos? Por, por ley, los municipios tienen la obligación de, de instrumentar y dar solución al manejo de los, de los residuos. En México hay, con el propio presupuesto que se asigna al gobierno del estado y los municipios, a veces hay una coordinación, este, entre ambos. Pero, por ejemplo, en México tenemos rellenos sanitarios que están siendo operados directamente por el estado. Hay entidades en donde el relleno sanitario es operado por el municipio, en algunos casos son recursos propios del, del propio municipio, y en otros estos gobiernos lo concesionan a empresas particulares para que ellos lleven a cabo todo el proceso desde la construcción, la operación y cierre de los mismos. Entonces, tenemos una diversidad de, de esquemas y al final de cuentas quienes se encargan de llevar a cabo todo este proceso, como bien lo dice la pregunta, pues son las autoridades locales, estatales o municipales. Lo pueden hacer con recursos propios, lo pueden hacer de manera concesionada y bueno, pues ya la concesión implica también el pago de, de, de servicios. Eso, en el caso de los rellenos sanitarios, que es como viene la, 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 la pregunta, situación que no es así, pues para los tiraderos o gopaderos como lo conocen ustedes. En cuanto a la información de la composición de los residuos sólidos, ¿la data es reportada por los municipios? Y si es así, ¿mediante qué instrumento lo realizan? Sí, mencionaba yo en la primera respuesta que le hicimos a la compañera Melisa sobre la composición inclusive de la lámina que está ahorita aquí presente. Una parte de la información, la, la, de esta investigación la hizo el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es un órgano descentralizado del sector ambiental federal. Pero también tenemos información que realiza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Informática, el INEGI, y ellos hacen todo un censo a nivel nacional y lo hacen tanto para los rellenos sanitarios como para los, los sitios de disposición de residuos que pueden ser los, los botaderos. Hacen una encuesta y obviamente la información del manejo fluye hacia los gobiernos locales porque ellos tienen la obligación legal de, de, de su operación. Como mencionaba el licenciado Bogart y el ingeniero Ángel, pues la, la atribución que tenemos nosotros es sobre observar la aplicación correcta de la, de la, en los aspectos técnicos de la norma 83. Sí, aquí, como dice aquí, en cuanto a la información de la composición, la obligación que tienen los gobiernos estatales y municipales es que estos rellenos sirvan para atender los residuos que, que tiene, por ejemplo, esta tabla que está en la lámina 7. Así se esperaría que fuera la, la realidad. Sin embargo, ya en la dinámica diaria, este, inclusive esta composición puede ser teórica y en la práctica puede ser diferente porque están ingresando otros tipos de residuos que no deberían de estar en un tiradero. Obviamente, pues como autoridades, tanto locales como federales, pues no tenemos ojos para estar día a día, minuto a minuto, observando una correcta operación de ello. Entonces, tenemos que confiar en la información que se proporciona, pero en caso de que alguna autoridad tenga que ingresar a revisar esta operación, pues se dará cuenta si en realidad coincide o no se ubica otro residuo que no haya sido informado. Ellos llevan bitácoras diarias, establecen a través de concesiones y del trabajo que lleva a cabo el mismo gobierno local, el registro de qué tipo de residuos, si es que llevan ese control, pero sí las cantidades, porque en una de las láminas iniciales, para nosotros es muy importante estar dando seguimiento a la vida útil de estos sitios, que por algo tienen el tiempo que por norma se establece para, en función del tipo de relleno y la cantidad de residuos para el que fue diseñado, pues obviamente que garanticen que no vaya a haber una afectación más adelante. No sé si contestamos la pregunta. ¿Lizette? Sí, gracias Gloria, muchas gracias Rafael, gracias Ángel, y de verdad los felicito por la exposición. Disculpen que no pueda prender la cámara, tengo un problema con la computadora, pero sí, de verdad, nosotros desde Perú, les comento, yo estoy situada acá en el país de Perú, agradezco también que los colegas del OEF, el Organismo de Fiscalización Ambiental de Perú, hayan ingresado, y día como Gloria lo comentó en el chat, estamos de feriado nacional, pero bastante interesados en lo que ustedes han expuesto. Y sí, tenemos mucha, por así decirlo, similitud en la información de la gestión y manejo de los residuos en nuestro país, por eso es que algunas de las preguntas que hice en el chat hacia ustedes era básicamente por el manejo, bueno, por los tipos de rellenos, el tema de los tiraderos, para nosotros son botaderos, no podemos considerarlo por ningún motivo en el Perú, de acuerdo a la norma, tanto la ley y el reglamento, como botaderos autorizados, por ejemplo, así sea el tipo de infraestructura que tengan, solamente lo autorizado acá en el Perú son los rellenos sanitarios, y bueno, no está sectorizado como ustedes muy bien lo tienen, por la cantidad de toneladas que se manejan, ¿no? En el tema de composición, sí les había preguntado, porque por ejemplo en Perú, el Ministerio del Ambiente maneja un sistema de gestión nacional, que es el CIGERSOL, donde todas las municipalidades por obligación, año a año, tienen que ingresar la información de la gestión y manejo de los residuos, ¿no? Entonces era más por eso preguntarles cómo ustedes tienen la información o obtienen la información de la composición, ¿no? Entonces, así como de la generación, eso se hace información en el Ministerio. Yo les agradezco mucho, yo los felicito, la verdad, y de seguro vamos a seguir trabajando esto con algunos otros talleres para poder informar de cómo se viene trabajando el tema de gestión ambiental en general, en el marco del proyecto de cooperación triangular. No quiero alargarme más. Gracias por las respuestas. Gracias, Lisette. Muchas gracias. Le voy a dar el paso a Osvaldo para que pueda hacer la consulta y luego voy a continuar también con las consultas que quedan en el chat. Osvaldo, tienes el micrófono ya disponible para poder hablar. ¿No escuchas? Muchas gracias. A ver que Osvaldo hacía una consulta, pero... Ah, no puede activar. Pero sale que está... Dice que está habilitado. Hagamos algo inverso. Lo voy a deshabilitar y voy a habilitarlo nuevamente. Y ahora... No, pero acá no... Según la configuración, dice que no hay ningún problema. No. Mira, acá estoy tratando de activarlo. Que es lo mismo que hice con Lisette. Como no es parte de la organización, también habilité el audio desde acá y no había problema. Quizás, Osvaldo, si sales de la reunión y te vuelves a sumar, o bien si la puedes enviar por el chat para que yo la pueda presentar al panel. Por mientras, si no... Ya, gracias, Osvaldo. Yo voy a seguir con las preguntas que están en el chat para que podamos avanzar y una vez que te puedas conectar nuevamente, nos haces las preguntas de forma verbal. Gracias. Ya, había otra pregunta que también era Lisette y era, ¿Para la captación de los lixiviados se realiza por gravedad o los rellenos cuentan con tuberías al interior de la celda? Por otro lado, ¿también utilizan la recirculación? Rafael Ángel Bogart, no sé quién puede responder. Perdón, perdón. No repites la pregunta porque no la escuchamos bien. No hay problema. Ya, ¿para la captación de los lixiviados se realiza esta por gravedad o los rellenos cuentan con tuberías al interior de la celda? Por otro lado, ¿también utilizan la recirculación? Sí, lo contesto. Sí, buenas tardes. De hecho, normalmente la parte de la captación de los lixiviados es en la parte, se tiene que diseñar e instalar en la parte interna en el liner. Una vez que se ha colocado la geomembrana o liner como sistema de protección o seguridad, sobre esta se coloca el sistema de captación de lixiviados. normalmente se manejan por gravedad por tubería, esta tubería ranurada y esa tubería ranurada tiene que dirigirse a lo que es la pileta de captación de lixiviados o hacia la fosa de contención de lixiviados y puede ser opcional lo que es la la fosa de evaporación o de oxidación. normalmente de los rellenos sanitarios que tenemos operando aquí, todos los lixiviados son reintegrados a la celda de disposición de residuos. Tienen dos funciones. Una, las bacterias o microorganismos que vienen en los lixiviados sirven para nutrir a las que ya se encuentran en los residuos que se encuentran en proceso de descomposición, aceleran el proceso de descomposición y la generación de lixiviados, bueno, también se acelera en cierta forma. Principalmente esa es la acción y el manejo de los lixiviados. Perfecto, muchas gracias. Ahora una consulta de Melisa, de Melisa Álvarez, perdón, dice, en el caso de rellenos sanitarios de menos de 10 toneladas diarias, ¿qué tipo de infraestructuras se contempla la norma? Sí, de hecho, la diferencia que hay entre la parte de gestión para los menores de 10 toneladas, yo mencioné que para el tipo A, en la parte de gestión, los estudios que se necesitan, esa es una parte de estudios, la parte es la de la, la otra parte es con respecto a la infraestructura. Voy a mencionar más o menos los estudios para un nivel A, se estudia el geológico y se necesita el estudio geológico o geológico, la evaluación geológica y geológica, el estudio hidrológico, este, para el A, el topográfico, el geotécnico, la generación y composición de residuos y de residuos sólidos urbanos, el cálculo de la generación de biogás y lixiviados. Para el caso de un relleno sanitario de nivel C, estudios, análisis que se requieren, estudios, análisis que se requieren, únicamente es el geológico, el topográfico, el geológico y la generación y composición de residuos. Con respecto a la infraestructura, la infraestructura para todos los sitios de rellenos, los rellenos sanitarios son las mismas. Aquí el nivel, aquí, ¿por qué? Porque la infraestructura está relacionada con las condiciones de seguridad y protección al ambiente que se debe de tener. Tanto el A como el C deben de tener barrera geológica o natural o equivalente, ¿sí? O contar con el sistema de geomembrana. Deben de contar con el sistema de extracción y captación y conducción y control de biogás. Asimismo, el sistema de captación y extracción de lixiviados generados deben de contar con el sistema de drenaje pluvial que es lo que decimos que sería la canaleta, trinchera o zanja que se pone aguas arriba a efecto de que esa agua ya sea agua de lluvia o agua de alguna cuenca no entre al relleno sanitario sino que se desvíe y pase por fuera y debe de contar también todos con un área de emergencia. En infraestructura todos deben de tener la misma. perfecto, muchísimas gracias. Ahora hay una pregunta de Sandra Cortés que es de la superintendencia de medio ambiente. ¿Y ella? ¿Perdón? ¿De cuántas personas se cuentan para realizar las actividades de inspección? Sí, perdón, es que se escuchaban otras cosas, entonces no sé si también estaban hablando o no. Exactamente. Ajá, ok. Tenemos a nivel nacional por parte de la Procuraduría ahorita ya un poco apretados por cuestiones de austeridad republicana. Tenemos a nivel nacional 120 personas que realizan inspección en general y de estos también hacen inspección a rellenos sanitarios. De estos, aquí en la Supercuraduría de Inspección Industrial, en la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación, actualmente contamos con 12 personas o inspectores federales que realizan los actos de inspección. Las inspecciones a nivel de oficinas centrales, aquí en la subprocuraduría tenemos atribuciones para realizar visitas de inspección en todo el territorio nacional. ¿Qué es lo que hacemos? Nos coordinamos dos gentes de aquí o una gente de aquí de la subprocuraduría con una o dos personas de alguno de los estados o de las representaciones que tenemos en los 32 estados de la República Mexicana. Entonces, nos coordinamos con ellos para la ejecución de las visitas de inspección. Aparentemente somos pocos. Hay veces sí, la carga de trabajo es mucha, pero hemos estado atendiendo las visitas de inspección ya de manera puntual. Por ahí había una pregunta adicional que no se la haya contestado el licenciado Bogart, que decía que en caso de una denuncia ¿en cuánto tiempo la tenemos que atender? se tiene que hacer la visita en el término de los 10 días para que a los 10 días nosotros podamos generar el informe al área correspondiente de recepción de denuncias. Creo que con eso contestaría. Perfecto, muchísimas gracias. Hay un par de preguntas que realizó Sandra y fueron contestadas por Bogart así que muchísimas gracias. Ya la subí al chat. Sí, están ahí y hay de hecho algunas contrarrespuestas respecto a las preguntas que se habían realizado. Hay una pregunta de Lisette que señala México cuenta con planes y o programas para la gestión y manejo de los residuos sólidos municipales asimismo preguntarles ¿cómo vienen trabajando los programas de segregación de residuos? Con este tema prácticamente el revierno inicia en cada administración con un plan nacional de desarrollo que obviamente abarca todas las patientes del gobierno y dentro de este se van generando los programas sectoriales en ellos está el programa de medio ambiente y de este programa se subdivide en subprogramas este que se sustentan en programas para manejo de residuos este hay uno particular en lo que tiene que ver con con remediación inclusive de suelos y de ahí vamos bajando inclusive hasta alineamientos que son de aplicación y se vinculan con la regulación y normatividad ambiental que tenemos entonces en este sentido igual podríamos si no tiene inconveniente compartir información cómo sería el esquema desde el plan nacional de desarrollo que dicta la política de la administración pública del gobierno federal y cómo se va llevando a los programas sectoriales a los programas especiales que ya trabajan las diferentes dependencias y cómo este también tiene un paraguas que cubre parte de las actuaciones que tienen los gobiernos este locales estatales y municipales este algunos con la autonomía completa pero que tienen que ir como mencionaba al menos igual o más allá de lo que establece lo que dicta la la federación Gracias Rafael y ahora hay una pregunta y unos comentarios de Alberto que si no me equivoco es de Costa Rica a ver hay una consulta de Alberto y un comentario de Osvaldo ahí sí acá está la consulta es durante las inspecciones en rellenos sanitarios y o tiraderos ¿realizan ustedes monitoreos de aguas subterráneas? ¿cuentan con una norma ambiental específica límites máximos permisibles de aguas subterráneas? y finalmente ¿con qué frecuencia se solicita la actualización de los instrumentos de gestión ambiental de los rellenos sanitarios? Sí este en las denuncias que se tienen hacia tiraderos o rellenos sanitarios este por la generación de elixiviados y que estos puedan generar una afectación o daño a algún acuífero este se establece se establece en la misma norma oficial mexicana que en caso de que el del estudio geohidrológico se determine que existe un acuífero vulnerable tendrá que realizarse el monitoreo del acuífero para este caso la Comisión Nacional del Agua también participa en lo que es la atención a las denuncias o el seguimiento a las mismas y si no está presente en todo caso nosotros notificamos a Conagua que hay algún problema por contaminación este de aguas subterráneas o de un acuífero existe una norma oficial mexicana específica si el campo de verificación y aplicación corresponde en este caso a la Comisión Nacional del Agua este y la Comisión Nacional del Agua es la que se encarga de hacer los análisis para la caracterización este o determinación de posible contaminación de un acuífero y también es quien emite las propuestas para para la rehabilitación del acuífero este prácticamente esa es la parte nosotros no 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 realizamos muestreos o monitoreos del agua lo hace la Comisión Nacional del Agua este que está la norma sí y es de vigilancia de la Comisión Nacional del Agua este con qué frecuencia las perdón dice con qué frecuencia se solicita la actualización de los instrumentos de gestión ambientales en los rellenos sanitarios esto es esta frecuencia o del requerimiento de los instrumentos de gestión está relacionado con los términos y condicionantes de las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se estén generando ya sea a nivel de la Secretaría de Ecología de los gobiernos de los estados o de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuando estos se encuentren en una zona federal normalmente son requerimientos trimestrales semestrales y anuales y con respecto a la composición de residuos pues bueno yo creo que ese es al inicio del relleno sanitario con respecto al informe de la generación del biogás nuevamente puede ser trimestral semestral o anual dependiendo de la autorización que se haya establecido de los términos y condicionantes que hayan también señalado asimismo para la parte de los lixiviados la determinación o análisis podrá ser igual semestral trimestral o anual dependiendo de la autorización que se haya emitido creo que si con eso contesté o hay algo más yo creo que si ahí de todas formas cualquier otra consulta que tengan la pueden ingresar en el chat el comentario que tenía Osvaldo era se los leo en Costa Rica los rellenos sanitarios están sumamente cerca de las comunidades lo cual ocasiona que constantemente estén denunciando por malos olores y otros aspectos ambientales por otra parte en el principal relleno del país se pretende construir una celda adicional pero geológicamente es una roca muy dura lo cual hace que técnicamente sea factible construirla o excavar con uso de detonaciones lo cual causa todavía más molestias en los vecinos quedando las autoridades a veces imposibilitadas a medidas alternativas pues casi no hay alternativas de disposición de basura y nadie quiere la basura a la par de la casa quisiera saber si han tenido problemas similares y cómo los han solventado pues son impactos inevitables pero a la vez es indispensable para tener algún lugar donde disponer la basura este gracias este sosbaldo en relación a esta osbaldo igual aquí tenemos sitios de disposición generalmente se busca que los rellenos cumplan con la norma que la población no esté a menos de 500 metros de distancia del relleno sin embargo mencionaba yo que el crecimiento demográfico pues obviamente hace que esta distancia pues se pierda y más cuando no existe un ordenamiento territorial en esa población este al final de cuentas conforme pasan los años después ya se trata de identificar qué fue primero si el huevo o la gallina pero en este contexto que marcas algo que está sucediendo mucho en México tiene que ver con las consultas que se hacen a los pueblos originarios y yo lo veo también en el aspecto de tener un acercamiento con la comunidad uno de los puntos que manejé en la última lámina tiene que ver con el fomento este hacia el cumplimiento hay situaciones en que la autoridad tiene que tomar determinaciones por el bien común si lo ponemos a consideración de la población pues obviamente no vamos a tener solución al problema y vamos a generar algo este problemática muy particularizada muy dispersa porque obviamente este en caso de que no pere un relleno la problemática es hacia dónde se va a ir si es que hay recolecta y basura y si no lo que vamos a encontrar como siempre en las esquinas bajo puentes a orillas de cuerpos de agua pues tiraderos clandestinos en este sentido cuando hablas sobre qué es lo que hacemos aquí desafortunadamente ha sucedido lo que mencionaba el ingeniero ángel de que algunos rellenos o presiones y todas estas denuncias tienen que cerrar sin embargo una ventaja mejor que tenemos aquí en la República Mexicana es que pues también si existe esta disposición de cerrar el relleno sanitario tiene que haber también la disponibilidad y la alternativa de que cerrando uno se tiene que abrir otro que cumpla con todas las especificaciones sino obviamente implica que generaríamos un problema mayor y ahí tiene que ver mucho este trabajo de concientización de acercamiento con la comunidad de hacerles ver que sí si es necesario por alguna razón cerrar ese relleno sanitario tiene que ser paulatino en tanto se consigue o se tiene otra opción diferente para atender la problemática para nosotros el acercamiento con la comunidad con todos los actores involucrados este en nuestro caso la Secretaría de Gobernación la Secretaría de Medio Ambiente la Secretaría de Bienestar este incluyendo la Secretaría de Economía que es la que tiene que a veces incorporar recursos adicionales cuando no existen recursos por parte de la autoridad local si establecer un plan de trabajo en el que se tiene que entender que en caso de que se tenga que cerrar ese relleno pues también se tienen que cumplir ciertas especificaciones técnicas para el cierre adecuado el monitoreo y garantizar que no haya una afectación a futuro entonces explicar esto a la población sé que es difícil trabajarlo en cuestiones de un lenguaje técnico a un lenguaje coloquial donde la gente en realidad entienda que si vamos a solucionar el problema pero también hay que tener una alternativa para no generar una problemática mayor creo que eso eso nos ayuda a resolver muchas cosas nosotros aquí se establecen a veces programas calendarizados en las etapas donde en paralelo se va trabajando lo que va a ser el cierre o la modificación o adecuación para que no siga manejando o generando problemas el relleno pero en el extremo de que se tenga que cerrar en paralelo se tiene que ir trabajando la alternativa de solución entonces este bien es un problema transversal este Osvaldo este lo vives tú lo vivimos también nosotros y es un problema del día a día este pero bueno por lo menos este podemos intercambiar este tipo de experiencias si llegan ustedes a encontrar una alternativa de solución a este como se llama detonaciones que tienen que hacer ahí para configurar la otra celda en el caso donde nosotros observamos que pues prácticamente ya no hay espacio para relleno yo creo que el esquema hacia una economía de o un aspecto de cero basura va tendría que ir mucho más rápido este en esas regiones que que lo que es en ocasiones donde la cultura y la dinámica de seguir manteniendo rellenos este sea factible llevarlo a cabo Muchísimas gracias Rafael agradezco la participación de todos y todas en este taller ahora Andelka Bersalovic va a dar las palabras de cierre del taller así que le doy el pase para que pueda hablar ahora Bueno en honor al tiempo agradecerles a todos y todas su participación a Profepa por esta exposición también a GIZ por también apoyarnos en el desarrollo de estos talleres en el marco del peito triangular así que agradecerles a todos y informarles que toda esta información va a estar disponible como les comentamos en el chat de la página web y redes sociales de Red Trafica así que que tengan muy buena tarde y nos estamos viendo en las próximas actividades de la red que estén muy bien Gracias de todas formas alguna otra palabra Un gusto Gracias a ustedes en realidad gracias a todos los que pudieron participar Gracias Gloria un gusto que estén muy bien Ahora les agradecería muchísimo a todos los participantes si pueden cerrar la reunión para que podamos extraer la lista de asistentes además también de lo que ustedes pudieron incluir en el chat Hasta luego Gloria seguimos en comunicación gracias por todo Claro que sí gracias a ustedes ningún problema y nosotros felices de poder colaborar con todos los países miembros de reglafica y también en el marco del proyecto triangular que es una instancia súper provechosa para todos nosotros Gracias Si quedaran preguntas con gusto las atendemos ya por de manera particular Gracias a todos hasta luego Ya que estén bien Chau chau Chau